Que ahora es suyo, bienvenido a casa ¿Qué? ¡Wogi Wogi volvió! ¡Volvió! ¡Volvió! Le he puesto un laxante al Discord Lo he limpiado completamente O sea, ahora mismo hay cero personas Así que si te quieres unir, estás invitado El link está en la descripción Vamos a unirnos solamente puro, puro gamer Quiero puro gamer amante de los videojuegos Es lo que yo quiero tener en comunidad Así que la única forma de entrar es el link en la descripción de los videos de Michu Y bueno, básicamente eso Vamos con el video Un orfanato en ruinas, conocido como la guardería Se ubica bajo lo que fue una fábrica de juguetes mágicos Debes atravesar este lugar embrujado Resolver nuevos desafíos Y evitar las pesadillas que acechan en la oscuridad Las respuestas yacen entre las sábanas ensangrentadas Y el eco de los gritos Si puedes sobrevivir Este es el capítulo de Pupi Playtime Más grande y más escalofriante Hermano, en serio que me ha sorprendido mucho Lo que ha evolucionado este juego Y como la narrativa Ha mejorado un montón Yo creo que el tiempo Que se ha tomado en salir este capítulo Realmente valió la pena De principio a fin Espero que disfruten el gameplay Ya saben de dónde viene Y bueno Un gameplay completo como a mí me gusta Largo y completo No que 20 partes Ni que 5 Ni que te vamos a dividir No Completamente Editor Muchísimas gracias Te queremos Y... Ya está Gente disfruten el video Si es que realmente les gusta Pueden regalarme un like Porque eso la verdad anima bastante Y apoya muchísimo al canal Así que Espero que lo disfrutes Nos vemos Hey que tal gente de YouTube Bienvenidos sean A lo que vendría a ser Pupi Playtime Capítulo número 3 Estamos aquí en la plataforma La verdad que eso no se dice creo ¿no? Estamos aquí a punto de jugar Este juego Y pues Estamos con todo este hermoso chat Hermano Vamos a Vamos a deleitarnos de esta historia No sé nada Como siempre de ningún juego Si notan que de repente me pierdo Es porque tengo déficit de atención No es una vaina inventada Ustedes se van a dar cuenta Ustedes dicen Déficit de atención Esa huevaza lo inventa Pero tú vas a ver este stream Y vas a decir Ahora entiendo que es la déficit de atención Porque este pendejo lo trae Este pendejo lo trae Eso vas a decir cuando veas este stream Y tú vas a aprender No solamente te vas a ver Un rato de terror y toda la vaina Vas a concientizarte De lo que es Un pendejo de nacimiento Así que bueno Espero que disfrutes Vamos a ver Seleccionamos Deep Sleep Duerme profundamente ¿no? O duerme rico Uf ayer he dormido gente A las 8 de la noche men 8 de la noche Yo durmiendo 8 de la noche ¿Qué soy? Abuela men Capítulo número 3 Sueño profundo Como resultado del accidente de tren Ahora te encuentras En las profundidades De un nuevo objetivo en vista Diablo ¿Qué hora es? No sé Si sonríes todo el día Déjame decirte Que me das miedo Eres un Jeff the Killer A la mierda Me trajeron hasta Dibujito Hoy voy a quedarme abierto El viento da mucho miedo No puedo dormir Ey Estaremos bien Lo prometo El viento parará Eso creo No jodas El viento toca la puerta Pero Katnath Es algún tipo de Pues lo durmió Pero como Todos conocen a Haggy Waggy Y Poppy Playtime Pero es seguro El último juguete De Playtime Co Para sus hijos Lo que acaban de ver Es lo nuevo De Playtime Co Las criaturas sonrientes Es una criatura especial Para conmemorar La salida de los juguetes Del mismo nombre Pero ahora ambas Enfrentan la polémica Debido a la inclusión De un miembro De su elenco Este Es Katnath Y como los otros juguetes De la línea Solo tiras de la cola Y Parece bastante inocente Aún así Padres de todo el país Reportan que sus hijos Están teniendo Extrañas Y a veces violentas Pesadillas Y a su lado Un pequeño Sonriente Muñeco de Katnath Ahora Con la controversia En alza Playtime Co Anunció que retirará Todos los juguetes De Katnath De la línea Criaturas sonrientes Y ya han quitado Su imagen De todo material Promocional Pero Con el daño Causado ¿Podrá desaparecer Así de fácil? La causa exacta De estos incidentes Es desconocida Pero solo una cosa Parece ser evidente Aquí Sus hijos No están seguros Con Katnath ¡Hala! Le han hecho un lore Tremendísimo A mí me gusta mucho Este lore Que estamos viendo Ahora mismo No Yo pensaba Que era el gato Hoy se estaba muy cool Oh Volvimos Damn Tremenda intro Que se acaban de hacer ¿Hola? Me están cerrando La puerta Papu No Papu No No Papurri Sube Ahí está Nos salvamos Mi gente No 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 Creo que no ¿O sí? No sé qué estoy haciendo Señores Sí, señores Lo siento Ando perdido Busca objeto Con lo que puedas tirar O mantener Ok Podría sostenerme Creo que con la izquierda Creo Ok, espérate Que tal vez Tengo Ok Acá está todo bien Se supone Que me tengo que ir ¿No? No creo que me pueda ir Por estos tubos No parece ser No, no parece Yo creo que tengo que seguir El camino de por acá A ver Es que es un poco difícil Salir de acá Ok, tal vez Hago un pequeño parkour Bien Ok De allá vengo Allá aparece otra caída Supongo entonces Que por aquí Es la salida Tal vez Si tengo que meterme Por acá Y acá hay unas escaleras Entonces Con esto subo Y ahora Si hay camino Por acá Claro Bien Genial Hola ¿Puedo saltar ahí? Eh ¿Qué? ¿Me morí? Bien Bien Y ahora Importante No subirme ahí Porque de repente Creo que me mata Entonces Nos bajamos Y esto parece una zona Como que medio habitable Algo más Por el estilo ¿No tengo que meterme Alguno de estos abajo? No 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 tiene pinta Ok Tranqui Por allí habrá una salida Tiene pinta A ver A ver A lo mejor Me tengo que meter allá No Me morí Si me meto allí Tipo así Rapidísimo Ok Ok Estábamos yendo por un muy buen camino Ok Control para agacharse Bien Me gusta No tenemos nada de linterna ¿Ustedes lo ven bien? Porque a ver El juego es así O sea Es algo oscuro Así que pues Es parte del juego Tal vez no le puedo subir un poco más el frío Mira esto Lore Eva Mue Miércoles Esto es gore Presiona E para interactuar ¿Puedo interactuar con algo? Una puerta Ok Acá hay una salida Pero es un poco extraño Que hay una salida Cuando acá hay bastantes caminos extra ¿No? Déjame echar un vistazo Antes de ir por esa puerta What? Escucho unos pasos ¿Qué? Hola, hola Ok Bueno Vamos a continuar Vamos por el camino principal Yo no me voy a apresurar En terminarlo del juego Voy a disfrutar Ella existió Solo en un sueño ¡Ojo! Más parkour, gente Mi especialidad Bueno Si no quieren que Ok Ok Uno Sin pensarlo Dos Tres Me quedo quieto Checkpoint Ok Confiamos Uno Vamos Fua Que proeza Que hermosura De gameplay Pero vieron eso hermano Vieron Vieron eso hermano El pro de pros aquí En acción En sentimiento Eh Metemos mano Metemos más mano Espérate Creo que son las dos manos Eh Y jalamos Mira Ahora sí Ajá Ajá Eso Subimos Un saltito Llego allá Mi mano Ok Otro muñequito Está clavado Pero bien clavado Está desgraciado Ok Momento De pensar A la derecha Veo que no hay salida Y ya No Acá veo que no hay salida Ok Acá no hay salida Bien Vamos para la derecha Entonces Claro Yo voy a la reja Y digo no hay salida Pero Esto lo rompo Y aquí estamos Ella existe Un candy snacks Fua pero mira Esa lenguota Una lenguota Mira 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 Tiene pinta Estos pegalocos Que ¿Cómo se llama? Los que tirabas al techo Que salían como Eran de A ver yo De los que compraba Era de una especie De la mano De un mono Pero también podían ser De una lengua Creo yo Ojo ¿Puedo poner esto? Ah para ver el inventario Ok A ver Uf Le estoy poniendo realismo Milas dilatadas Labios temblorosos Ojos moviéndose A cada lado Y le juro Tocando su mano Sentía su sangre Ardiendo debajo De su piel Ella vio algo Algo horrible Ella No lo siento No fue mi intención Señora Harper Le daremos El mejor tratamiento Posible Están en el psiquiatra creo Se lo prometo Pero esto Es importante Marie Describió lo que vio Sí Dijo que un monstruo Dijo que era Incolor Oh Dios Sentía su corazón Latiendo con fuerza Para ella estaba ahí Y sus movimientos Eran salvajes Brazos agitados Piernas pateando Yo Quería hablar con ella Ver cómo le va Yo solo Creo que de verdad Necesito escuchar su voz Eso No es Recomendable Señora Harper Hay muchas Complicaciones Que resolver En este momento Pero los signos Vitales son normales Y seguiremos Monitoreándola Estará bien Bueno Perdón Si no me conformo Con eso Solo Tráeme A mi pequeña Niña Ok Comprendo que la madre Tenía un episodio Medio loco Después de algo Que le pasó A la niña ¿Tú qué opinas Hermano? Ok No sé si la mamá Estaba en una especie De psiquiatra Y el tratamiento Que le estaban haciendo Era también para la niña Estaba heavy esa vaina Ok Por acá vemos algo Que brilla Obviamente Si lo que brilla Lo ponemos ahí En donde brilla Por acá debe haber algo Que brilla también Efectivamente The hour of joy La hora de joy La hora de joy ¿Se acuerdan que joy Era la misma Porque joy Es disfrutar Pero Cuando nos referimos En un mundo de historia Esto también me trae Recuerdos de Lisa Porque joy Se referían a la Que usaban En estos universos De videojuegos Joy es Peligroso Hijo de su madre Presiona aquí A ver Soy Booba Booba Oye Te recuerdo ¿A mí? Los elefantes Siempre recordamos ¿Quieres saber Qué recuerdo Sobre ti? Me interesa eso ¿Eh? Un elefantito Diablo No sé Qué habrá pasado Entre nosotros Hermano Pero Espero que no Te hayan caído Unos cuantos golpes A ver Ahorita No tengo tiempo Mi gente Estoy haciendo Un gameplay Tenemos electricidad Ah Me electrocutaste Pedrito Aló Ey 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 ¿Me escuchas? No sabes Dónde ir ¿No? Ey Pequeña No quiero que mueras Así que te ayudaré Mira esto Fíjate en el tubo En la pared Ok Puedes usar Esa batería Para abrir La puerta Ah Este tubo Oye Niña Tarada Acabo de hacer eso Tus tutoriales Vienen a destiempo La verdad No estoy en ofender A la niñita Me bien pido perdón No me funen Wow ¿Tú hiciste eso? Supongo que ahí Te encontró Catnap No la verdad Ah si 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 Oye eso Sé que seguro No te agrada Bobby Por no dejarte escapar Pero ella te necesita Nosotros te necesitamos Eres nuestra misión Juntos Podemos salvar A mucha gente Incluyéndote Como que Como que La guardería Está adelante Es el hogar De Catnap Una de las criaturas Sonrientes Antes había Ocho de ellos Creo Ahora solo Está él La guardería Es su iglesia Sus tierras De cacería Lo que él Quiera que sea Mejor muévete Rápido Seguimos hablando Ah Y por cierto Me llamo Oli Un placer Conocerte Ojo Un saludito Oli Oli Que gracias Vamos a Oh mira Este es el pupi En teoría Este nalgón Ya no está vivo En teoría A ver esto Oye por acá también Podría venir por el otro lado No está cerrado Y Diablo Uno por aquí Y otro por allá Tranquilo Tranquilo Yo lo tengo Controlado Mi gente Sujeta La manija Gira el rayo Con la Q Y la E Yo ya sabía De un principio Gente Y ahora Le meto mano Que mente Que mente Prodigiosa Ok Ya llegamos Por acá no hay nada Es la misma subida Por todo lado A ver tú Que me cuentas A ver Afuera Se ve súper chido Afuera Por allá O por donde vengo Yo Nunca había estado afuera Mentiroso eres Me vienes a buscar Tengo miedo Ahí te voy mi rey No te preocupes Ahí te voy a encontrar Por aquí Sígueme Por aquí Yo saldré primero Me electrocutaste Nota mental Nunca salir a jugar Joy Y Jessie Entonces bajamos Jessie Joy Impresionante Muy bien Pasamos el primer capítulo No me la creo Es el mismo lugar Ojo Ludwig ¿Qué crees Que necesita Más que todo? Eh Videojueguito Videojueguito Algo Algo Sencillo Verán Ninguna de ellas Podía crear Una sonrisa Una sonrisa Es esperanza Una sonrisa Es amor Una sonrisa Es comprensiva Y no hay nada Más gratificante Para mi alma Que ser la razón De la sonrisa De los niños Ser la chispa Que enciende Sus sueños Y esperanzas Porque solo Con sueños Y esperanzas Podemos crear Un mundo mejor Uno donde Nuestros niños No tengan por qué temer Uno donde Estén protegidos Porque claro Esta compañía Y sus juguetes No significan Nada sin ellos Estos niños Merecen sonreír Merecen amar Y también merecen Un Hogar Por eso Mira que bonito No way Inventó el colegio Pero no es solo eso Es una escuela Un patio Un lugar al que pertenecer Nuestro propio ecosistema Debajo de la superficie Cada centímetro Y detalle Dedicado a la sonrisa De los niños Sus profesores Y consejeros Madres y padres Hasta que llegue el día Que puedan ver eso En ustedes La guardería Traerá felicidad Inspiración Y sonrisas A todos quienes Entren por sus puertas ¿Qué le da sentido A la vida Sino una sonrisa? Ok Este señor Tenía un motivo En su vida Tras todas las Cosas que hacía Con sus juguetes Supongo Supongo que él habrá sido El creador de todo Mira, Hubi Hubi Referencia Ok Tenemos que sacar Diez videos de esto Gente Tome foto para la miniatura Otra vez Oli Oli Soy yo de nuevo Oli Me fregando Lindo lugar, ¿no? Ajá Está bonito Los niños vivían aquí Mira esas nubes Míralo ahora No importa ¿Ves la estatua En el centro De la habitación? Ajá Vea las escaleras Que llevan debajo Hay una sala Súper genial Ahí Que alimenta Literalmente Toda la guardería Te puedo dar Una llave Allá abajo ¿Estás ahí? ¿Qué? Está abajo Oli A ver Vamos a conocer a Oli Hola, soy Bobby Bergach ¿Sabes cuánto te amo? Ya Hola, soy Bobby Bergach ¿Sabes cuánto te amo? Hola, soy Bobby Hola, 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 hola ¡Pedrito! ¡Pedrito! ¡Pedrito time! Ya, vamos Ok Nota mental Y apunte importante ¿Cómo se llama? Lo dijo como 20 veces Y no me olvidé Bobby Bergach Este es el único que no tiene más diálogos No sé, tal vez pueda ser que Ella todavía sigue viva Porque no, de repente se lanzó como que 20 20 gritos al final de su speech Espérate, que hay alguien más Bubba Bubba es un elefante de brains sin de crítico O sea, es un crítico Ah, tú eres el mismo Yo sí te recuerdo Soy Bubba Bubba fan Oye Soy Bubba Bubba fan Oye, te recuerdo Soy Cresticón Hola, soy Cresticón Hola, soy Cresticón ¿Me ayudas a pintar? Dame el azul, por favor El azul Bueno, no veo ninguno Ok, supongo que cada uno se le tendrá que cumplir el lorio A ver, me dijo que las escaleras Pero no veo ni una escalera acá en el centro de la estatua Será una escalera de acá, de otro lado Acceso restringido Claro que sí, mi rey Yo soy el acceso Ala, mira Parecen que son ojos, ¿no? Pum Acá chambeaba, gente Uno, dos, tres Este era el marginado Ah, este era el novato Supuestamente esta es la zona central Donde da la energía esta cosa Azul Ok, tienes la llave Ajá La pregunta que seguro te haces entonces es ¿A dónde va? Bueno, vuelve para atrás Y encontrarás una puerta a la izquierda del teleférico Que te trajo aquí abajo No Espérate, me dijo que le trajera el azul, ¿no? ¿A este? No, este no Este Quiere pintura azul ¿Será que la puedo conseguir? ¿Pintura azul? ¿O no hay easter eggs en esta entrega? No sé, yo siempre he sido fan de que hay easter eggs en los juegos, ¿sabes? Pero no estoy viendo nada de pintura azul Así que me voy a la historia principal Ya, si más adelante veo pintura Pues se lo traigo Pero de momento no Ahí está Guardando Mira Se escucha como en estática, ¿no? Ya paró el estática Seguro era Oli No colgó la llamada ¿Es un gato o es una abeja? Es un gato-abeja Mami, no te olvides tu máscara Cuida tus pasos Esta es la zona de producción de gas El corazón del malvado sistema de la guardería Todo el gas que viene de la máquina Se hace justo aquí en la fábrica Se llama El humo rojo Ahora mismo Todo va hacia la derecha Necesitamos hacer que el humo vaya para la izquierda Y así vamos a poder atraparlo La máquina probablemente tendrá un par de seguros que tendrás que quitar Pero creo que puedes lograrlo Te llamo cuando termines Ok Entendido Veo dos cables Supongo que esto todavía no funciona, ¿no? Efectivamente Bueno, vamos a tener que llenar baterías por todo lado Por ahí vi una puerta atrás Acá no creo que puede entrar hasta que active esto Eh, bien Ok Esto me lo llevo desde ahora Pero quiero ver qué hay acá Por un rato pensé que eran como personas aquí Como en el centro de una mesa, ¿no? Estaban así como que medio una secta Ok A ver Opa Lo colocamos Eh ¿A dónde vamos? Otro video más, mi gente Me encanta esta vaina Grand pack 2.0 Oh Momento, youtuber Cara, youtuber Longitud de cable extendida Eso me gusta Más cable Cambiar de manos es más fácil Bien Supongo que con la ruedita, ¿no? Prototipo tiene propulsor de aire O sea, puedo volar Para evitar grandes caídas Ok Me han puesto agua en los pies, parece ser Pero cuidado donde caigo Bien Así se ven mis streams Ya me imagino lo que viven ustedes Ok Usa el grab pack 2.0 Con cautela Joder Se lo dejan aquí Medio basura Ok Ahora que es hora de jugar Presiona 2 Y gira el Para cambiar de mano Wow Ja, 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 ja ¿Qué es esto, güey? A partir de ahora Olvídense Ya no me llamo Michu Soy pajas locas Espérate ¿Y ahora qué hago? What the fuck Acaban de decirme eso Y acaba de aparecer esto ¡Diablo! ¿Y con otra mano? Ojo Fua Hmm Guardando Por acá es donde se elabora el gas En teoría Ok Acá tenemos un laberinto Una entrada Y una bajada Y un montón de cucarachos ¿No será que puedo saltar? No Acá hay una pared invisible Diablo No fucking way Ya estoy buggeando el juego No, no, no Por favor, Michu Cálmate, cálmate Vamos Ok Hay como una especie de remanente Líquido No, este es el líquido De la droga, ¿no? Ok, entendido ¿Por acá podré subir? No parece ser Wow Es que los gráficos en sí Del juego No sé si se apresan mucho Pero Es que los gráficos Están muy bien hechos, men Y como que todo se puede Como que ¿Cómo así decirlo? Te puedes perder Oh Ok ¿Será que puedo llegar De un salto? ¡Ay, mierda! Ok Traemos esto un poquito más Por acá Oh, genial ¿Esto no lo puedo abrir? Claro que no Pero supongo que de un salto Puedo llegar ahí, ¿no? Wow Me están encantando Los puestos que están dejándome De momento Todas las áreas Son inautorizadas, ¿no? Pero si has llegado a este punto Prácticamente todo es inautorizado Entonces Si estás acá Prácticamente estás autorizado Usar las áreas inautorizadas Se me logra entender Esto no lo puedo girar, ¿verdad? ¿No? Así de momento, ¿no? Ah, con la cuila E A ver ¿A dónde quiero apuntar esto? ¿Esto puede apuntar directamente ahí? La pregunta del millón A ver ¿Y dónde está la electricidad? Está ahí adentro Así que lo importante Va a ser primero Intentar desbloquear ello Para ello Ok Primero activo esto Lo cual se activa de forma Tal se va hasta allá Ok Déjame pensar un poco ¿Cómo lo activo? ¿Lo puedo activar así? ¿De un golpe nomás? No puede entrar acá Ok Si se puede entrar ¿What? Debería poder darle energía, ¿no? Necesita dos Dos energía Qué extraño Pero acá no funciona así Ahí le veo que la apunta bien, ¿eh? O sea, yo creo que debería caerle la energía Pero no lo hace por algún motivo ¿Y si tiene que rebotar la energía? ¿Y voy para allá? ¿Será que tiene que rebotar? Y por rebota uno Oh, bueno Oh, bueno Así era Facilito, ven Lo he pensado desde un principio A la primera ¿Sí o no, editor? No has cortado nada más de 10 minutos ¿Sí o no? Ahora supongo que lo mismo Para el otro lado Ya estoy listo para el speedrun, gente Oye, deberíamos intentar un speedrun, ¿eh? Dentro de pocos Cuando nos terminemos el juego, claramente Ahorita Ahorita, obviamente No me voy a estar ¡Ja, ja, ja! ¿Se mantendrá ahí igual si es que le giro? No creo, ¿no? ¡Ja, ja, 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 ja! Cuidado, perro A ver Un poquito más por aquí Ahora sí Genial Yo no me he visto un tutorial Antes de que vengas a ver mi gameplay Perro de miércoles Ah ¿Y ahora? ¿Qué ha activado? O sea, activo para que no haya señal Desgraciado Ah, me abrieron la puerta Muchas gracias Muchas gracias, mi gente No, en serio ¿Qué acabo de activar? Algo, ¿no? Ah, acá Supongo Ya está esto A ver Algo tengo que haber activado, ¿no? En teoría Estos cables Van para acá Ah, pendejo Pero me decía offline Ahora sí Ya la activé Ya Prendí a stream, gente La tarjeta gráfica Está succionando Tranquilo, mi gente Todo va a estar bien Miércoles Bueno, es normal en mi cuadra, men Que se vaya la luz Pero la Oli siempre con señal Qué molestosa era eso Uf, esto me da una mala vibra Ya, Oli, ya me has dado mala vibra Ya las vibras que me estás dando, Oli Uf, uf Solamente te digo, ¿eh? Solamente te digo que ya me estás dando mala vibra Que me puedas llamar cuando se me va la luz Desgraciado, degenerado Igual la Oli se preocupa bien por nosotros, ¿no? Igual yo le estoy echando en cara algo que ni siquiera debería Pero bueno ¿Podré meter mano por ahí? Es que te lo juro El cassette este, ¿dónde estará? Aquí tengo que poner un cassette Bueno, pues regresamos En un futuro creo que volveremos Porque igual tenemos que mover eso para la izquierda Así que guardémonos tantito Ya me cerraron la puerta, mi gente Otro día más de chamba, mi gente Mal pagado Continuamos Otro día más de chamba, mi gente Fua, pero me apagaron la luz Dame una linterna de grasa Ah, sí tengo Pero dame una de buena calidad No, métele buena batería Métele una Duracell De estos que te contaminan el ambiente Y te dejan muy buena energía Durante 30 años seguidos ¿Verdad? Dijo que bajemos la escalera de nuevo ¿Cómo? Guardando Oh, estos son los lugares que tenemos que Quitar la producción de gas Offline, offline, offline Etiqueta de estado Etiqueta de estado ¿Qué me acaba de decir la... Oli? ¿Qué es lo que me ha dicho? Que vaya... ¿A dónde? He dicho la llave ¿He dejado una llave? Así te... Pero hermano ¿Cómo lo ven? O sea, yo paso así Y ustedes lo han visto What the fuck? Es que yo veo Y digo, mira, me he dejado nada Me he dejado todo Pero es que... Hermano, soy daltónico ¿Tienen ojo biónico ustedes? ¿Son ese de los titan series? ¿El del ojo biónico? ¿El cyborg? Pero qué ojo Quiero que alguien me diga Si es que no soy el único Que no lo ha visto, me Por fin, Mr. Cieguedad Tú que tú te has visto un gameplay A mí no me engañas tú Tú regresa a ver al gameplay Que estás viendo ahorita Oye, no moletes tú, ah Bueno, continuamos Ahora la vaina ¿Qué abrirá? Yo creo que abre la puerta Donde están las luces, ¿no? Es lo más lógico Esta casita muy bonita Supongo que será el orfanato Acá vivían los niños Mira, todo bien bonito por aquí Tiene pinta de orfanato esto La maderita Acá cuidaba una monja Mira, estas cortinas Estas cortinas son de monja A mí no me engañas Los cuadros, Dios mío ¿Quién cuelga unos cuadros así? Ok Bueno Abrimos, ¿no? Entro ahí, hermano Es como entrar a la habitación De Snoop Dogg Primero tengo que pedir permiso, ¿no? Hora de regocijarnos, mi gente No, yo ya Ya le entré Ya le entré Modo Snoopy Dogg estoy, hermano Ya Estoy feliz Hermano, mírate este pasillo Gigante Ok, no se pueden abrir las puertas No Parece que no Pero bueno, avancemos No se supone que había una escalera ahí Ah, sí está la escalera Hermano Es que me pegó fuerte eso, ¿eh? Me pegó fuerte el humo de ahí Ok Ok, una radio La foto de una niña Y mami Ahora Para escoger, señores Sí, señores Derecha o izquierda Vamos para la derecha Janelle, Quire, Nick No sé qué es Damn, ¿qué pasó? Las autoridades locales informaron que se encontró el cuerpo de un niño en la finca del fallecido, Elliot Ludwig El aclamado fabricante de juguetes y fundador de la Playtime Company En este momento la identidad del niño aún es desconocida La víctima fue encontrada en el dormitorio en una bolsa de lona grande Los oficiales en la escena informan que los restos parecen haber sido profanados ¿Qué? Tanto órganos como huesos importantes del cadáver faltaban en el cuerpo de la víctima Se desconoce en este momento si esta extracción fue efectivamente la causa de muerte Dios ¿Ven que al fondo hay como una sombra? Voy a seguir a la sombra Un aplauso y la mitad para ti Te extrañaremos ¿A dónde estoy yéndome, man? Todo pinta que a la derecha Es terrible, ¿eh? Este es el niño Que desapareció Ok Me llaman, me llaman, me llaman Vamos para el teléfono Si no es el teléfono que tengo Tiene que ser otra persona que no es Ollie Bien Ya voy Hola Mira Tienes que huir ¿A dónde? ¡Ah, mamá! ¿Y qué? ¡Hugiwugi! Este es mi amigo Vamos para el lado contrario A pesar de las afirmaciones de Playtime sobre la inocencia de Ludwig Muchos creen que su naturaleza solitaria y misteriosa mostrada en las décadas anteriores Dan mucho de qué pensar Ahora a la izquierda, ¿no? Cuando se les preguntó Los vecinos de Ludwig indicaron que a menudo regresaba su casa en horas extrañas de la noche Pero no me quiero perder el hora Mientras que algunos creían que estaba enfermo Otros creían que No te muevas Quédate quieto Parece que Playtime Co. piensa mantener el nombre de Elliot Ludwig Que me mueva, dice Que me mueva Que me mueva y que me mueva el culo Que vámonos Que vámonos ¡Vámonos! ¿A dónde el diablo estoy yéndome, gente? Pero siento que cada camino que estoy agarrando No sé si estoy yendo por el buen camino, men, pero ¡Hermano mío! Al lado contrario Al lado contrario Vámonos Ok, por allá no Escucho unos pasos Donde los pasos no Donde los pasos no, mi rey ¿Hola? Ok, por allá veo como una especie de pared Con un hueco ¡Ay, mierda! ¡Dios mío! ¡Toqué en el timbre! ¡Woggy, Woggy! ¡Me quieren asaltar, Ragnóstico! ¡Me quieren asaltar la casa, men! ¡Woggy! ¡Ya, anda a ver, anda a ver, por favor! ¡You! ¡Hounds! ¡Guild! ¡Tú, casas! ¡Culpa! ¡Tu casa culpa! Hola, Carl La culpa te casa Mira un pantamita Un pantamita chiquitito ¡Qué bonito! Está creciendo todavía Le faltan unos años de cuantos Le faltan cinco años todavía Para poder tener De apenas diez Y después de los diez Pasar a la adolescencia Para luego terminar Y a los dieciocho Ya ser un pantama mayor Y poder ser de este tamaño ¡Qué bonito, pantamita! ¿Esta puerta? ¿Qué? Me ha afectado fuerte esa vaina, eh No sé qué hemos tomado Pero lo que hemos tomado No se recomienda De frente a donde está la silla Donde dice ¡Hounds! O a la izquierda ¡Hola! Soy un ser pacífico Tregueño Y guapo Por favor No quiero regresar Por donde vengo Eso es muy mala señal siempre Uy Uy Escucho una respiración De un perro Elfateando a mi hermano ¡Corre! ¡Corre, desgraciado! ¡Métele, chief! ¡Métele, chief! ¡Despierta! Arriba ¡Despierta! ¡No despierto, desgraciado! Si no, ¿cómo estoy jugando? ¡Fua! Me da muy mala vibra, papu ¡No! Me tomaron el quad ¡Degraciado! ¿Es un bebé? ¿Qué es lo que oigo? ¡Es un bebé! ¡Juan Alberto Jiménez Domingo! Aquí nació ¡Felicidad y diversión! Fue hecha ¿Por qué fue hecha? ¡Uy, Lore! A ver, ¿dónde está la cinta? Acá tiene que estar en la cuna seguramente A ver Este sí es un televisor plasma Estos son de los buenos ¡Saludos empleados y bienvenidos a su primer día aquí en Playtime! ¡Hola! Estamos seguros de que en los próximos días Hallarán a su nueva familia tan cariñosa y comprensiva como la suya Siéntete libre de pasear por los pasillos Ven con nosotros para almorzar U observa a nuestros hijos jugar y aprender a su gusto Únete a los innovadores donde los límites de la ciencia se amplían O sea, uno de los consejeros de la guardería Cuya diligencia y cuidado por nuestros niños Ayudarán a crear un futuro mejor Ya lo verás Ahora, tú tienes tu parte en ese futuro Así que si regresas mañana sintiéndote infeliz ¿Por dónde estás? O por lo que hiciste No te preocupes Porque tu supervisor está aquí y feliz de escucharte ¡Damn! Y... Si regresas Años más tarde Incapaz de tolerar lo que te dice tu conciencia Se volvió un meme boy Descendiendo a la oscuridad y al polvo Descubriendo que todo lo que te espera son horrores incomprensibles Ok Cada uno hambriento de tu regreso Ansioso de poder encontrarte Quizás te sonrían desde una sombra Con la boca llena de dientes, carne y plástico Observando y esperando pacientemente su turno Para recibir una cálida bienvenida Claro que sí O tal vez No te darán el tiempo para descubrir tu lugar En el mundo que dejaste Un mundo Que ahora es suyo Bienvenido A casa ¿Qué? ¡Woogie Woogie volvió! ¡Volvió! ¡Volvió! Y me comió ¡Diablo! ¡Mi mano se ha vuelto blanca! Me ha chupado la sangre Antes la mano era roja The Hour of Joy La hora de disfrutar me dice Cerrado ¡Hola! Ya me clausuraron el cuarto Mira Cerrado también El ojo que todo lo ve ¡Oh mira! ¡Mommy! A ver la voz de Mommy Impresionante A ver por aquí La voz de ¿Tú quién seas? También Mira los fanarts Qué bonito Bien A ver ¿Para dónde me voy? Ahí no puede pasar mi mano ¿Me tendré que lanzar? Supongo que sí Ok Vámonos Más acción Y menos pensamiento Muchacho ¡Eh! Un carrito Dime que me puedo subir Pero o sea ¿Puedo ocupar el...? ¡No! Claramente no puedo pasar por ahí ¿No? Esto Fua Lo dejaron más escondido también Ok Hemos pasado acá Para Para nada Mano morada ¿What? ¿La mano morada ahora Me hace saltar en cualquier momento? No me jodas Pero esto no se ve Para nada Mano Ok Hay cosas que no se ven A la Sinpebrista Vamos a abrir esto Es que este juego Es para gente atenta Ah bueno No sé ustedes Que se fijan La verdad O están muy 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 atentos La verdad Hay gente con ojo biónico Sí la verdad Hay gente que Tiene Una habilidad Para ver cosas Más adelante todavía También te diría Ok Pues eso era para conseguir La máscara de gas Supongo ¿No? Ahora la cosa Me tengo que regresar Porque este lugar Parece que puedo explorar más ¿No? No podré abrir por acá tal vez Creo que el juego Ya me manda a regresar ¿No? No Está cerrado Ok Pues algo más tendré que hacer Ahora mismo En serio Pero eso no se movía hace rato O sea No se movió con mi cuerpo Bueno Pues bueno No hay problema No hay problema Mi cuerpo no mueve las cosas Solamente las manos Importante Mira Está mimiendo Escucho que alguien Le ve la puerta Alguien está abriendo Una puerta por aquí Hola Pum Nalgada Dios que rico Mira estos son los cuartos De los niños Es que yo me fijo En estas cosas Yo me estoy fijando Mucho en la historia En lo que hay detrás ¿Sabes? En lo que En lo que cada cuarto Representa Me gusta ver estas cosas Entiendo que muchos De muchas personas Ahora mismo En el stream Estén mucho más Técnicos Pero claro Yo me quiero Inmersar Mucho más en la historia Ahora mismo Y quiero ir fijándome Poco a poco Así que si ven Que voy mucho más lento De lo normal Sorry Pero es que Es así Me gusta tomármelo Con calma Ok No hay monos En la costa Vámonos Eso Y lo dejamos Tranquilito Así se pasa El juego El power Ok 42 Todavía Todavía Esto de acá Será para No me puedo esconder Acá Si viene un bicho gigante A comerme el cuello Estoy jodido No va a poder hacer nada Solo me falta uno más Solo unito No hay ni un bicho Por acá Ok Esto tiene pinta De ser rompible ¿No? Terere Por favor ¿Esta es una puerta? Ok A ver Un puro juguete roto Una cama muerta Hide Hide Escóndete Me dice Cómo me escondo Desgraciado Mira El niño se escondió Debajo de la cama Y mira lo que le ha pasado Es que tampoco me puedo asomar Hermano Estaría bien asomarme Con una tecla Ali está respirando El otro lado Escuchen El cochino Te me está respirando El cuello Wookie Wookie ¿Hola? ¿Estás bien? ¿Y ella? ¿Qué está viendo? Está viendo la imagen De una niña triste ¿Hola? Despierta Despierta No puedo hablar con ella Se ve buena gente No le puedo apartar esto ¿Y con la otra mano? Mira Soy buena persona Me pongo una máscara No Nos vamos Por aquí No tiene pinta De irme La puerta está cerrada Ok Definitivamente Tenemos que buscar Otro camino Siento que me deja Un camino antes O sea por acá Por aquí Si voy agachado Ajá ¿No había cruzado esto El bicho gigante? Ok Acá se tiene que poner Un cassette A ver ¿Qué nos cuenta? ¿Este cassette Es marrón? Igual que el cassette De la otra vez Ahora ¿Y el cassette? ¿Y el cassette? Aquí estabas Con razón Estaba esto abierto A ver Vamos a ponerlo El sujeto El sujeto está estable Designado 1-3-2-2 Abnormalidades neuronales Claras detectadas En su última revisión A pesar de ser irregular Lo extrajimos De hogar Dulce Hogar Antes de apagar Las luces Para probar ¿Qué le haces A mi amigo? ¿Qué haces despierto? ¿Cómo entraste aquí? Y es Oli ¿Hijo? Aprendimos Y dormimos Cuando lo necesitamos Oli es hombre Como tú lo necesitas Ahora Diría yo Vamos Volvamos a tu cama Es un niño Oli Ok Fue un placer Conocerte Joseph Y te prometo Tu amigo Estará bien Cuando vuelvas A verlo Nunca habrá Estado mejor Oli es Joseph What? Estoy confundidísimo A lo mejor No era Oli Era otro Con la misma voz Usar el mismo actor De doblaje Puede ser Aunque eso sería Un trucazo Bastante cagoso Porque la verdad No tiene sentido Que soy el mismo Actor de doblaje No, no, no Oli es Joseph Entonces Estoy confundidísimo Ahora mismo Estoy pensando Oli es Joseph Ahora mismo Y también Que salga 1322 Significa que hay Más de 1300 Niños que han sido Atendidos Ahora mismo Sujetos prueba Digamos Para pensar Para pensar Señores Esta es la última Batería Me la tengo que haber Dejado en otra Habitación En una habitación Por aquí Tal vez Capaz tengo que mover Algún objeto Por el techo Por el techo A la vez Aquí Gracias gente Que velo en el futuro Hermano A la miércoles O sea Y también Tenían bebés Aquí Esto parece un Pokémon Esto es de los eléctricos Tenían muñecos De Kissimissi Aquí Y esto es otra bajada Dice Why have you Returned ¿Por qué has regresado? Me dice ¿Que yo he regresado? Yo ni me acuerdo Cuando estuve aquí ¡Vamos! Tengo la batería Tranquilo mi gente Es una ilusión óptica Óptica Con G Lo agarro Y algo malo va a pasar Es que lo sé Lo sé Y no me deja agarrarlo De por acá Bajo Todo está bien Todo está bien Muchachos No ha pasado nada ¿Ven? No hace falta Asustarnos mi gente Está todo perfecto No ha pasado nada Ahí ven ¿Qué opinas Kissimissi? Ya tengo la La cosa Abrió los ojos ¿No? ¿Antes tenía los ojos abiertos? Sí, creo que sí Supongo Ok Pues ponemos la última batería Eso Restauramos la energía 50% Vamos mi gente Vamos 50% De batería Ya era hora Esto no se abre Ah, eso no lo viste Chico del futuro Esta puerta no se abre Desgraciado Ok, acá tenemos un baño Sin retrete Pero bueno Para que te limpies la cara Este es un baño Para que solamente te puedas Lavar la cara Y ya está Y acá más fotos Y ahora sí La hora De disfrutar Hora de incendiar Este lugar ¿Por acá habrá algo? Mira No hay coleccionales Creo ahora mismo En este juego Este juego es Bien lineal En ese aspecto Creo yo ¿Y acá abajo? No, por acá venimos Oh, de bloquear De bloqueamos el segundo piso ¿A quién te comemos? ¿A ti? ¿Carne asada? ¡Deliciosa! Sí, carne de cerdo Vamos a comer ¿Un tocinito no te suena a ti? ¿Y si me comes? Ok, Piggy Piggy quiere que sea su amigo Para probablemente comerme Bueno, puedes comenzar por los... Ok, referencia de Huggy Wuggy Por todo lado Continuamos Bonito salón, ¿eh? Bonitos muebles Oh, más lore Ok, a ver ¿Dónde puede...? A ver... Tiene que estar por acá, ¿no? Pum Bueno, tengo una linterna manual Por acá supongo que estará el lore, ¿no? No me parece bien que sea solamente temprar esa vaina, ¿no? Oh, ahí hay una batería No llego desde aquí Mira, ahí hay otra de esas vainas Y acá hay una especie De cosa que me deja subir por acá ¿Será que puedo entrar por este camino? No Podré subir Mira, ahí está Un botón Y acá Creo que le puedo Dar a ese de allá Ajá ¿What? ¿Y qué se abrió? Ah, pero qué pendejo Tenía que abrir aquí Abrí la puerta del... Del segundo Ok, genial Oh, me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo Ahora He abierto Ah, esto es para regresar Ok Ok Ok, entendido Supongo que desde acá le puedo dar hasta allá ¿Y si le doy? Ah, esta puerta Ok Fuá Qué... Qué... Qué orfanato es este, hermano Pero qué niño vivía aquí Ah, ah, ah Del futuro, del futuro ¿Lo viste? No lo viste, ¿eh? No lo viste No lo veías venir Chico del futuro Coming back was Amistad Oh Ya entendí Acabo de entender Este bicho va a moverse Este bicho va a corretearme Y va a ir a comerme Comerme Bueno Mira, así yo te quito la batería Ya no te mueves, en teoría ¿No? Dame eso, perro Ah, lo apagué Debería meterme por el otro lado O por este lado Uy, eso ya no lo sé Es que hay tantos caminos O sea, hay dos tuberías Hay una bajada por acá Ya había un caminito por ahí Adelante a la izquierda Pero este caminito No te lleva a ningún lado A no ser No, es que la mano No traspasa Claro También me puedo tirar por aquí Ahora me tiro acá ¿Y ahora dónde estoy? ¿Por qué suena así la música? ¿Por qué suena así? ¿Uno? Ok No me da muy buena espina La canción que está sonando Ahora mismo de fondo Esto va a sonar en mis pesadillas Oh, qué lindo Acá vivía el Pupi Míralo No, imagínate que acá Realmente vivía a Pupi Re narcisista el tipo Súper narcisista Este muchacho Bueno, pues Acá tenemos Uno, dos Y una especie de cosa Que debería ser una batería A lo mejor la batería Tendría que ir allá, ¿no? No, por acá no ¿Puedo retirarlo? No parece ser Quiero ver qué pasa Si le doy energía acá Uno No sé si llegaré a ver Y dos energía No, pero necesito una batería ahí La cual creo que no es esta, ¿no? Bueno, voy a activar esta Y nos vamos Ok, ahí mejor Ok, ahí me está viendo el muchachón Bien, solo necesito Pues a ir a la otra bajada Creo yo, ¿no? ¿Qué era acá? Si no me equivoco Mira, este es porque Estaba llamando Llorando Misi Fisi Fisi Misi Chiquisi Misi Es a mí A ver Un gatito No se puede abrir eso Creo A ver Continuamos por aquí Muy pacífico todo Hasta el momento Me parece un poco sospechoso La verdad Eh, he vuelto Ok, se supone que entonces Tenía que haber agarrado algo Volvamos Volvamos a ver De algo me he saltado Ahora mismo ¿Dónde vas a poder ser? Podría ser Fua Esta parte Si se la han Recomplicado O sea Ay, hijo de Bueno, estás tieso Oye, pero Se la han Recomplicado La verdad Innecesariamente Complicado La verdad Un abrazo al día Aleja a los monstruos Apacheto Papá Dos abrazos al día Hacen una linda vida Apacheto Apacheto Abrazos para siempre Abrazos sin parar Te abrazaré Hasta que explotes Fua, hermano Diles un niño Lo vas a traumar Bueno, pues Un abrazo al día Aleja a los monstruos A ver, jalamos Y vamos Fua, hermano Vas más rápido Que una fórmula Una esa vaina Si con esto No despierto Un bicho No sé con qué más No lo puedo despertar Pobrecito El cuarto Y ya fue Me asustó No hay nada, ¿no? Solo dibujos Ya ando preparado Ando preparado Perro Déjame entrar Nunca más probaré De tu cochinada ¿Qué ha pasado ahí? Ok Vamos preparado Mi gente ¡Vamos! Tenemos la batería Eso Lo único que me faltaba Momento de regresar Creo yo Tal vez Vamos a regresar Esa era la vaina Ok Ese era El lugar Donde antes estábamos ¿No? Ok Corre un poquito Es un pasillo largo Por favor Apresúrate Vamos rápido ¿Dónde era? Aquí a la derecha ¿No? Ok Me acabo de saltar Ya me puedo sacar esto Por mis trajes Bien Vamos Por fin Eso lo echo yo Trambólico Metemos mano Soy personal autorizado Mi gente Aquí es donde vimos Al bicho Ahí en esa ventilación Mira, mira ¿No tendría que ponerme El gas también? Ya que nos está infectando Con esa vaina A ver Eh, para usar la torreta Eh, ok Tengo que girar esto Supongo Ahí Uno Pero tiene pinta De que allá Tiene que haber Otro, ¿no? Ahí dice dos A ver ¿Cómo funciona esto? Espérame Tenemos que subir un poco Creo yo Ajá Ok, agarro este Y con ese apunto Para allá Ya Perfecto Es para usar la torreta Ah, amigo Era así Ok Cool, eh Y ahora ya puedo pasar Ok, entonces Ahora Usamos la torreta Y solamente puedo apuntar Hasta estos dos Entonces Giramos un poco Y esto de acá Va para acá Y ahí está Bien, genial What Espérate ¿Qué pasó hoy? A ver Eh, no llegó What? ¿Por qué no llegó? ¿En qué momento giro esto? Ah, claro Es que tengo que desactivar esto Ok Ahora sí Debería poder Y Pues No se supone Que debería estar Funcionando A lo mejor si calo este Ahora ya debería Con los dos unidos Ok No debería sonar Bueno Ahí tiene energía Pero los dos tienen que tener Energía a la vez El asunto es que no lo veo Está acá en este cuarto El objeto que ustedes Están viendo Está aquí Entre nosotros Ah, esto de aquí Ok Entonces ¿Puedo jalar esto con esto? Bien Y esto lo puedo jalar así Vamos Pues la verdad Muy buen ojo Muy buen ojo Hermano Debe ser también Que yo estoy Muy acostumbrado ¿Sabes qué? A los gráficos Muy malos Es que creo que puede ser eso Porque cuando antes Los juegos eran De tipo Gráficos muy malos Tipo Te hablo de Play 2 Play 3 también Tienen gráficos Muy Bueno Antes las cosas Cuando eran importantes Resaltaban más ¿Sabes? El motor gráfico Que usan en la actualidad Es tan tan bueno En todo aspecto Que tipo Eso de ahí Lo paso muy desapercibido Y así muchas cosas más Y debe ser por eso Que también me salto Muchas cosas Y como que a veces Parece que no me presta atención Pero Es que también La nueva generación De cosas así actuales Tienen muy buenos gráficos Por si acaso Hombre precavido Hombre precavido Muchachos Ahí está Vámonos Hasta acá En el sótano Pobrecito Los conejitos Otro juguig Wugui Acá en el suelo Bueno pues Tengo que tocar esto ¿No? No toco Ok Espérate Adiós No mentira Ya lo bugeé Ya lo bugeé Ahí viene Se nos viene Eh Por fin lo encontramos La otra parte Que faltaba Ya lo completamos Vamos a ver ¿Qué hay por acá? Salimos Subimos ¿No? Hola Estoy yendo bien Porque hay música Supongo Espero no tener Que haber subido Eh Hola Acá era donde estaba ¿No? No Acá vengo ¿Tenía que seguir subiendo? ¿Qué? Eso me Eso me descolocó Un poco ¡Ajajaja! A ver ¡Ey! Más respeto señor Hola Hola Por fin tenemos aliados aquí Ojo Parece que el tren Nos pasó factura Pasaste por tantas cosas Sí Lo sé Un abacho Te mereces una explicación Yo quería un abrazo Me di mi abrazo Está bien Vamos Oye Estarás bien Nosotras estaremos bien ¿Qué va a hacer? What? Oh Lo sabía Que eso se abría 10 Si entras tú ¿No te va a comer la cabeza esa vaina? Ok ¿Por qué? Bueno Ella mide 2 metros Tiene que ser muy grande Supongo que será el ¿Cómo se llama? Bootcat El catnap Ok Pues Hora de tocar el botón Mi gente Prendimos la luz Hermano Me 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 electrocutó la PC de paso Creo No puedo abrir eso Si intentas escapar Te matará Antes de que llegues A la puerta principal Por su culpa Estuve atrapada En esa Maldita caja Durante tanto tiempo No tienes Idea De las cosas Que ha hecho Déjame ayudarte A matarlo Déjame ayudarte A salvar a todos Todos Te vimos Lo capaz Que eres Mataste a Hagi Mataste a Mami Me liberaste Tú eres Perfecto Para esto Catnap se acerca El es el último obstáculo Que el prototipo Nos puso en contra No podemos quedarnos Mantente a salvo Va Oli te llamará Eh, ¿y ustedes? Ah, ustedes Se van a la zona VIP Claro Si yo me matengo a salvo Tranquilo No es que me vaya a comer A mi solo Oli 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 Diablo Tan rápido Se comunicó la energía de reserva del domo. Ahora el plan es bastante sencillo. Por eso fui yo, ¿eh? Tenemos que restaurar la energía de la zona de producción de gas. Primero, tienes que volver hacia el edificio de Hogar Dulce Hogar. Deberías poder encontrar un gran cable de energía en algún lado cerca de la entrada. Tómalo y conéctalo bajo la estatua. Espérate, me quedé perdido en eso de restaurar la energía del gas. O sea, si queremos acabar con, en teoría, el bicho malo de todo, ¿por qué quiero restaurar la energía del gas? O sea, no, no, no. ¿Qué? Bueno, me dijo que me vaya a un lugar, ¿no? Supongo que donde hay lucecitas. Y que traiga un cable y para que lo conecte al centro, me dijo. Vamos al Playhouse, entonces. ¿No? ¿A dónde dijo que vaya? ¿Voy al centro directamente y conecto algo? A ver, felizmente se está guardando aquí. ¿Qué es esto? Se destruyó horrible, ¿eh? Antes no estaba así. Bueno, ya estamos reproduciendo prácticamente todo. ¿Llave? No hay. Ahogar Dulce Hogar. Ok. Genial. ¿Y cómo entro acá? Tiene que haber una puerta por el costado, supongo. ¿O qué tal es por el otro lado? ¿Es Back City? Bueno, también es porque les he dicho que me he perdido. Un poco. Pero solamente en ello. Oye, pero ¿no era acá? Hogar Dulce Hogar. O me equivoqué leyendo el mapa. A ver, ¿acaso en algo? ¿Escuchan eso? ¿Qué suena así? Se escucha algo adentro, ¿no? Ah, es esto de aquí. Ah, ok, ok. Ya, esto era lo que había perdido. La chica me está diciendo que conecte esto con la estatua del centro. Y esa parte... Ok, lo escucho, lo escucho, lo escucho. Lo escucho, pero no sé si está encima o abajo. Creo que está abajo, ¿eh? A ver, a ver. ¿Acá tal vez? Increíble. Mira eso. Mira, justo aquí. La clave justo. Ya ves. Ahora que ya tenemos la energía de Hogar Dulce Hogar funcionando en el centro, entonces ya hicimos la primera mitad. Pero, ¿a dónde vamos ahora? Todo es muy peligroso en la guardería. Y en especial esa casa de ahí. ¡Uy! Creo que la mejor opción sería la escuela. Katnab suele dejar ese lugar en paz. Ya te mando la llave. Ok, dice que comenzamos por la escuela. Ok, vamos a comenzar por la escuela. Ya que nos da el consejo, pues vamos a usarlo. Supongo que esa es la escuela, ¿no? ¿Dónde está más arriba? O eso de ahí. Ahí tiene pinta de ser como un juzgado. Pero claro. ¿Qué clase de muñecos estudian un juzgado? No, esto es una escuela. De ley. No, no es. Pues bueno. ¿Cuál más puede ser la escuela? Es ahí. La casa abandonada. Eso tiene pinta. No, esto tiene pinta de hospital. Pero igual puede ser una escuela. Tal vez eso sea una flor y no una cruz. ¡Vamos! Por fin pude saber uno, men. ¿Y estos de acá? Ah, mira, son del Project. Se viene. Hidratados, ¿eh? Para poder prestar atención a todo. Reglas de la escuela. Prestar atención. Hacer tu tarea. Jugar bien. Respetar las autoridades. Mantenerte en tu asiento. Hasta que suene el timbre. Uy. Ok, tienes que ser veloz. Prende el generador. Vete y conecta el cable de la escuela hacia el centro. Generador, generador, generador. No creo que pueda llamarte de ese lado del domo. Y no estarás solo. No me digas eso. Hay alguien más ahí también. Diablo, no. No es tu... Lo electrocutaron. Ok, pues tengo que conectar esto verde. Les habla la señorita de Light. Disculpen las molestias. Estudiantes, quédense sentados hasta que suene la campana. Y no vayan a los pasillos sin su pase. Va a haber una profesora. Ella. Suena que estamos un poquito en aprietos ahora mismo, ¿eh? Ok, no sé si me puedo esconder por estos lados. Vamos, tal vez. Se viene cacería. Tenemos que ser rápidos en esta zona, nos ha dicho la chica. Ok. Acá es donde vamos a tener que poner las baterías. Acá hay una batería metida acá. Bien. Y ahora la pregunta es, ¿cómo abro esto? Estaría genial que pueda meter mi mano ahí, ¿eh? Bueno. Lo intentamos, mi gente. Por ahí. Ok. Profesora, por favor. Espera. Te reconozco. ¿Yo estoy acá? Sí. Me acuerdo. ¿Tú trabajabas aquí? Yo trabajaba aquí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Vivo. ¿Cómo? Barbie. ¿Yo me llamo Barbie? Diablo. Barbie dice que buscas a los trabajadores. A Catnap no le gustaría eso. Mejor vete. Por tu bienestar. No me importa lo que diga Catnap. Desgraciada. Ok. Por acá no he venido. Oh. Batería. Genial. Algo. Algo por fin bueno en esta zona. Y pues vamos a darle la vuelta completa. Lo traemos. Si lo conecto le dará energía. Y necesito otra energía para esa batería. ¿O cómo? Pero esa de ahí no la puedo agarrar así simplemente porque sí. Y acá esto también necesita energía. Ok. Acá hay una entrada. Y ahora como que me estoy fijando más en las cosas. Más arriba podré llegar. Oh. Hubiese estado genial que sea dos espacios ¿no? Tipo este y sea otro. Pero bueno. Ahora sí. Vamos para acá. Avancemos. A ver qué hay en esta zona. Full túnel ese. Me recuerda un poco a Outlast. Oh. Aquí era. Ok. Y con esto puedo regresar. Y acá caigo en el mismo lugar de aquí. Bien. Ah. Y con esto podemos activar allá. Va, va, va. Perfecto. Epa. Eh. Más lore. La pregunta es dónde están los. Los cosos estos ahora. ¿Estará por acá? Buah. Es que está oscurísimo. No veo nada. Ok. Es un caseta amarillo. Profesora. Y ojo. Y ojo y ojo. ¿Una nota? A ver qué hice. Nota. Nota 4. Primera nota que encuentro. Mis entrañas rugen de hambre. No puedo pensar en otra cosa más que en comida. Apenas tengo fuerzas para levantarme del piso. Pero Barbie me habla. Ella me da fuerzas. Descubrí que si me quedo quieto, completamente quieto, todos pensarán que estoy muerto. Pincho dice que necesito comer y que los demás maestros nunca deben verme llegar. Es que lo leo con mucha pasión. Lo que sea con tal de callar los rugidos. Voy a salir por acá. Hay algo que brilla, pero no es nada. Cerrado. Supongo que por acá sí subo. Podemos ir para otro lado. A ver a dónde llegamos ahora. ¿Será que se rompe esto? Hmm. ¿Puedes pasar de encima? Genial. Yo pensaba que estaba roto eso. No te enseñaron a escuchar, ¿cierto? En ese aspecto eres como el resto de los humanos. Me pregunto si también gritas de dolor como ellos. Muy pronto lo sabré. Diablo, señorita. Ya me he puesto máscara para que me escuche más fuerte. Uy, espérate. Bien. Abrimos donde estábamos antes. Oye, y el cassette debe estar por este lado, ¿eh? ¿Ya me he pasado el cassette? Pregunta. Pregunta para los que ven el futuro. Creo que no, ¿no? Yo creo que por acá tiene que estar esto. Eh, mira. Hola, estudiantes. Búsquenos a mis hermanas y a mí para aprender cosas de todas las materias. Presiona mi botón para aprender de anatomía. A ver, vamos a escucharla, pero primero quiero leer esto. Nota número 5. Lo lamento. Tenía que comer. Tenía que sobrevivir. Me los comí. Tuve que hacerlo. Tuve que hacerlo. Tuve que hacerlo. ¿Sabías que hay más de 96.000 kilómetros de vasos sanguíneos en el cuerpo humano? Ya. Para comparar, una vuelta entera a la Tierra son 40.000 kilómetros. ¿Qué? ¿Hay tanto? ¿Yo puedo dar la vuelta al mundo dos veces entonces con mi sangre? El hueso más pequeño del cuerpo es el estribo en tu oído. Pero si se daña, podrías perder la audición. Eso me parece que ese hueso que dices es que creo que si te pasa algo o pierdes el equilibrio o algo así, escuche. No sé, puede ser. ¿Quieres aprender más sobre los órganos? Presta atención en clases. Eh, por acá tengo que salir por una especie de... Ok, por este lado. Uh, energía. Ok, por fin perdimos la luz. ¿Hola? Me la llevo. ¡Señorita! ¡Señorita, por favor! ¡Señorita! ¡Qué bella se ve el día de hoy! ¿Una manita? ¡Qué guapa! ¡Mua! Pat, pat. Ok, venga para acá. No la veo. Avanza. ¡Ah! ¡Ah, es de esos! ¡Ah! Ya la veo. Ya la veo, señorita. Pat. Ok, tranquila. ¡Ah! Con que sabe abrir puertas. Diablo. Diablo, señorita. Tranquila. ¿Le puedo robar su eso? ¿Le puedo robar? ¿Le puedo agarrar por un rato, eh? ¿Lo agarró? ¿Lo agarró? A ver. No es lo que parece. Estoy intentando agarrar el plumero. Bueno, pues no se puede. Eso. Dios mío. Ok, estoy tranquila. Voy a verlo por aquí. Eso sí fue una nalgada amistosa. Creo que me la puedo llevar. ¡Adiós! ¿Por qué no se baja? Ahora sí. Le faltan años luz, profesora. ¿Para qué? ¿Cómo pasó, desgraciada? ¿Qué diablos? Oh, acá había una puerta, ¿no? No, no, no. Espérate. No, 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 no. No trates. No. Epa, epa. ¿Quieres entrar? Después de usted. Ok, espérate. Sonó el timbre, sonó el timbre. Ahora es salida. Ok, genial. Tranquilidad, tranquilidad. Uf, ya me abrió la puerta. Y si me subo a la mesa, pero puedo ver un rato, ¿no? Uy, 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 uy. Ok, ahí es de la energía, entendido. Entendidísimo, entendidísimo. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a pasar la mano por encima de usted. Es que... Es cabezona, señora. Ok, ahí sí. Ahí me gusta. Ajá. Qué buena persona es usted. ¡Oh! Te veo. Te veo el ojo. Te veo el ojo. Listo, 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 listo. Listo. Acá, ¿dónde me voy? Ya, para atrás. Por acá tengo que meter la... La cosa, ¿no? Aquí me toca la puerta. Ok, mejor la voy a dejar abierta. ¿Dónde pongo la batería? La batería, gente. Por la batería. Ok, uno. Dos. ¡Fuah! Espero estar yendo por buen camino. Creo que por acá es. Debo estar cerca, ¿no? No puedo estar muy lejos ya. Ok, acá está la energía. La pregunta es... ¿A dónde se tiene que conseguir la energía esta? Tranqui. ¿El baño de mujeres quiere ir? No. No, parece ser. Acá tiene que ser... No. ¿De acá también tengo que conseguir la energía, tal vez? Ya me perdí. ¿Dónde tengo que ir ahora? Está muy oscuro, ¿eh? Ok, tal vez... ¡Ajá! Y abrimos esto. Y por acá tiene que haber alguna energía. Ahí está. No sé dónde está la señorita, pero debe estar cerca. Ahí la vemos. Ayer la vi por ahí. Llorando. ¿Dónde está la caja? Señorita, por favor. Señorita. Más respeto, por favor. ¡Ah, la mierda! Le faltó... Me faltó respeto, señorita. ¿Avanzamos? Y esta tiene que ser la puerta, entonces. Venimos aquí. Venimos aquí. Eje. Ejeje. Yo también me río. Eje. Eje. Ok. Acá se tiene que abrir una puerta, creo. Vamos a la reja. Dejamos esto acá. Venimos por aquí. Señorita, por favor. ¿Dónde estaba la otra reja? La otra cosa que tenía que abrir. Era esta, ¿no? Ok, lo bueno es que creo que si abría esta se buggeaba la señora. Mira. Mira cómo se va. Y venimos rápidamente por acá. Y acá dejamos esto aquí al lado. ¡Buah! Me sigue hasta acá, ¿eh? Ahí está. Eso estuvo muy cerca. Espérate. Vamos a venir por aquí. Y... ¿Dónde está la otra? Va a venir por acá. Genial. Uno por aquí. Por favor. Señorita, por favor. Por favor. Que no venga por aquí. Se le tiene que ir la batería a esas cosas, ¿me? Pero no sé si la va a frenar. Dudo mucho, la verdad, que la frene. Quiero ver la otra batería. Debería estar por acá. Debería estar cerquísima. Y ahora no sé cuál abrir. Ya pasó. Es que con ella al lado es bastante distraído hacer las cosas. Bien. Bien, 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 bien. Bueno, esto lo de menos ahora, ¿no? Lo importante es abrir las puertas. Muy cerca, muy cerca, creo yo. Cuidado. Vamos a dejar esto acá. Bien. Bien, vamos a venir por acá un rato. Acá hay una batería extra. Lo mejor es que la batería al principio no servía de nada. Bueno, sí servía, ¿no? O era en caso de emergencia. ¿Qué? Lo podía haber hecho sin la otra batería. Me estás jodiendo. Me estás jodiendo la vida entera, hermano. Señorita, me estás jodiendo la vida entera usted, ¿eh? Pero entera, entera. A ver, su madre. Por favor, quédate ahí. Por favor, no me va a resetear aquí mismo, ¿eh? Eso no se lo permito, señora. Por favor. ¿Jodas? Me sumé un poco. Quiero ver dónde se mueve. Ok, ahí. Ahí me viene vivo. Eso estuvo muy cerca. A ver, a ver. ¿No puedo pasar? Pasa, estoy del otro lado de la puerta. Ok. Vamos mirando para atrás. A la mierda. Ok, va a seguir corriendo, ¿no? Va a seguir corriendo que la esté viendo. Ah, una última. No. Baja. ¡Ay, mierda! Me llevo una pierna de recuerdo de la profesora. Te imaginas, ¿eh? Era muy buena profesora. Recuerdo cuando nos enseñó matemática. ¿Qué? Soy Hoppy Hopscotch. ¿Quieres saltar hasta la luna conmigo? A las tres conmigo. Uno. Una. Dos. Dos. Tres. No llegamos muy alto. ¿O sí? No. Otra vez. Mira. No vamos a parar hasta llegar a la luna. Esto está loco, mi rey. Uno. Dos. ¡No, no! No te mires los pies. Eso no importa. No tengo. De vuelta. De vuelta. Es un sueño todo. Soy yo el liberato. ¡Salta! ¡Salta! Se le fue. Se le fue la batería a mi compadre. ¿Para dónde tengo que ir? ¿La batería? O sea, por acá no me deja de entrar. Tengo que regresar. ¿Alguien me explica? ¡Ah! Presiona tres y gire la... Para cambiar de mano. Ok. ¿Esto qué hace? Ok. Me acabo de gastar una bala. Son balas. Genial. Y se reencargan con tiempo. Esto es un invento re piola. Ok. No sirven para eso. ¿Te imaginas que lo tira así? ¡Cla! ¡Hala! ¿Dónde estamos? Mi hermano. Era minero el tipo. ¿Verdad que no vimos el último VHS? ¡Verdad! ¿Verdad que no vimos el último VHS, men? ¿Y ahora dónde están los VHS? Así por lo más evidente, men. La otra vaina te la escondiste horrible. Patas. No pasa nada. Ay, ay, ay. Ok. Genial. No, nunca me gustó la idea. Digo, ¿no te parece que los niños merecen un poco de luz de verdad en vez de tantos focos y cielos pintados? Además, no podemos ni siquiera hablar con los niños. ¿No es eso? Perdón, Stuart. Stuart y Rich. ¿Perdón? Ese no es el Rich que conozco. Bueno, trato de no ser tan gruñón todo el tiempo. Mi esposa dice que soy un amor, pero que debo controlar mi temperamento. Así que lo hago por ella. Sincericida, ¿eh? Sincericida, ¿eh? Sí, eres de los pocos. Ah, ¿sabes, Rich? Con mi jubilación acercándose, me han estado presionando mucho para que elija mi reemplazo. Estaba pensando en dártelo a ti. Momento. Momento esperado del ascenso, gente. Ascendieron en la chamba de Rich. Tengo razón. Diría que tus posibilidades son buenas. Guau. Yo no sé qué decir. Solo que me alegra que no todo el mundo me odie aquí. Oh. No todos, Rich. No todos. Ok. Rich y Stuart. Parece que eran gente importante en esta empresa. ¿Pero qué hacemos en la mina? Por fin. Momento de usar esto. Ojo. ¿Y de acá a dónde voy? ¿Acá abajo? Ok. Mira qué lugar tan grande. ¿Será que vamos a explorar todo? Agarramos esto. Ponemos esto acá. Y... Vamos para acá. Ok. Me están gustando estos puzzles, eh. Mira. Justo. Ok. Eso está divertido. Eso no me gusta. Porque suena como electricidad ahora mismo. ¿Qué está pasando? Ala. Estoy viendo como cuatro... Hmm. Se viene, eh. Ok. Primero lo primero. ¿A dónde puedo apuntar esto? Abajo y arriba. Bueno, abajo yo creo que va a ser lo importante ahora mismo. Ahora, si venimos para acá... Saltamos. Esto se va a activar con el otro. Supongo. Y acá. ¿Y esto dónde tiene que apuntar ahora? Ok, eso tiene que apuntar allá. Es que es muy específico. Por ejemplo, ahí no apunta nada. Pero acá puedes apuntar algo. Entonces, este de acá... Supongo que tendrá que apuntar... Acá tampoco puedo apuntar. Qué raro, ¿no? No, no, no. Me equivoqué el botón. A ver, vamos poniéndolo en práctica. Supongo que es para activar este ascensor, ¿no? Pero primero. A ver, ¿qué pasa si lo activamos? Ok, creo que va a ser un circuito de para arriba, luego para allá, luego para acá y luego para acá, ¿no? Y esto se activa acá. Ok, ya entiendo. Ya entendí, ya entendí. Entonces, al final sí va a ser acá. Esto lo que tengo que hacer es girarlo, más bien. Ahí. Y ahí sí da con este. Y lo que falta acá es girar ese de allá. Espérenme. Voy a hacer esto. Ah, no llego. Ok, voy a tener que darme la vuelta completa, pero... Lo hago rápido. Bien. Y creo que... Este acá... Y ya estaría en teoría, ¿no? A ver. Bueno, bueno, bueno. Un poquito más. Espérate, voy a girar esto. ¿Por qué esto no apunta ya? Ok. Ahí. 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 Ahí vamos. Se subió sin mí. Ok, tengo que estar para el otro lado. Por un rato pensé que no he llegado. Ok. Espérate. Llegamos. Eso. Eso. Viva la electricidad. Viva la electricidad, mi gente. Vamos. Me siento enrique Tesla ahora mismo, gente. No se rompa. Bajamos. Proparkour. Tiene pinta mala esto, ¿eh? Tiene pinta malísima esto. Voy a utilizar mi bengala si es necesario. ¿Qué es eso? What the fuck? Prendanle fuego a eso. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mala burger. Estos son todos los bichos, ¿no? Los que habían desaparecido. Los muñequitos. Y se apagó. ¿Te imaginas que ya no estén? Ah. Ahí sigue. ¿Ahora qué hay algo? Esto sirve bastante para ver cosas, ¿eh? Es como una linterna. Ya que no tenemos linterna acá. ¿Dónde vamos ahora? Hola. Bueno. Se lo buscó. ¿Qué hace riéndose de mí ahí? A mis espaldas. Ajá. A ver, dímelo tú. ¿Cuánto? Diablo. Pues bastante, ¿eh? Diablo. ¿Ni que soy minimap o qué? Brújula me ve. A ver, uno usa el Google Maps. Por favor, llévame contigo esta vez. No lo sé. ¿Cabes en una mochila? No me abandonarás. ¿No? No lo sé. Hola, soy Bobby Berhag. ¿Sabes cuánto te amo? Diablo. Lo mate. ¿Verdad? Apareció un ratito y ya lo mate. Bueno, pues al final no me la llevaré, creo yo. Oye, pero el VHS. Me voy a perder otro VHS. No puede ser, ¿eh? Tiene que estar por acá. No quiero perderme otro VHS, men. ¿Ya lo perdimos? ¿No hay VHS por acá? Creo que no va a haber. Nos vamos a perder otro VHS por aquí. Estoy alumbrando todo para no perderme de nada, ¿no? Pero igual es que no lo veo. Escondido. Una pena. Imagínate que el muñeco lo tenía. Salgo y entro. Y lo vuelvo a ver. Tal vez el muñeco me lo daba. No, no, no. El muñeco tenía pinta de psicópata. Tal vez si entro por la cueva del muñeco. ¿Lo tiene todavía? Ya está en el... En el otro lado del mundo este tipo. ¿Está por acá? ¡Oh! Espérate. Voy a fingir que no lo he leído en el chat. ¿Teo? ¿Era Teodoro? ¿Teodoro? ¿Teodoro? ¿Teodoro es el mismo Oli? No, no. ¿Teodoro es Oli? Ok. ¿Teodoro es el mismo Oli? 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 Te dejaremos salir de vez en cuando a la guardería, pero tú vives aquí. Y el prototipo, él está en los laboratorios. Esta es tu vida ahora. Acostúmbrate. Pobrecito, no tiene la culpa. Lo tienen encarcelado a mi pobre chamaco. ¿Por acá no puedo salir? Mira, Huggy Wuggy está triste, men. Hola. Ok. No, para que regresen por donde vienen, eh. Uy, no vean nada. Fuera de aquí. Me regresan por donde vienen, muchachones, eh. Me regresan por donde vienen. A mí qué jiji, 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 nada, qué. Les traigo fuero. Ala, ala, ala. Pero, what the fuck, no voy a tener tantas balas, men. Ok, hay que jugar estratégicamente. ¿Qué miércoles es esto? ¿Puedo agarrar algo? ¡Eso! ¡Afuera! Son demasiados, son demasiados, son demasiados, son demasiados. Bien. Ok, que se amontonan es lo mejor, ¿no? Derecho o izquierda ahora la pregunta. Derecho. Ah, mira, ellos no vienen acá directamente. Porque antes de lanzar la bala ya se estaban asustando. Ok, por acá no es. Ah, no, sí vienen. Ok, parece que por acá es. Nos lanzamos. ¿Este lugar? ¿Dónde me estoy metiendo, ven? Ok, estoy perdidísimo, pero... ¿Pero estar yendo por buen camino? Creo que sí, ¿eh? ¿Por acá se sube? Y a ver, vamos por acá. Bueno, por acá no aparecen estos bichos. Pero parece que en un ratito van a salir, ¿eh? Y esta va a ser una zona muy terrible para que salgan, ¿eh? Esta zona sí la voy a detestar. ¡Ah, la mierda! ¿Cómo subió el maldito elefante, men? Ok, prototipo. ¿Por dónde lo puedo activar o desactivar? Ok, acá creo que es de donde vengo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sale de aquí, bicho feo. Rematado. Ok, si llego allí. Uno. Ok, ¿tengo que presionarlo a la vez o cómo? Tengo que poner algo para que... esté aquí, ok. Hermanos, sí son pesados estos tipos, ¿eh? Ok, uno. Uy. No sé para dónde ir ahora. Si me toca uno, me jode toda la run, ¿eh? Ok. Pues, un saltito. ¡Ah, no llego! ¿Dónde me tengo que ir ahora? Por acá. Vamos para la derecha, por acá. No. No, 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 no. Me quedé sin balas, me quedé sin balas, me quedé... ¡Uy! Corre. Uf, las balas, ¿eh? Ok, otro salto tengo que hacer aquí. Y la cosa es regresar. Cuidado. Vienen por ahí, creo. Ok, creo que active todos, ¿eh? En teoría. Uf, no, tenía que estar encima. No me jodas. Ok, de nuevo. Bien, llegamos. Vámonos. Ábreme la puerta. Sube, 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 sube. Sube, 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 sube. No, mira atrás. Sube, señor. What? No veo nada. ¿Dónde tengo que ir? ¿Cómo diablo llego ahí? No veo nada. ¿Puedo llegar saltando? Espérate, no se ve nada. ¿Es normal aquí? Ahí está. Está cerrada por un risco, men. What the fuck. Ok, entonces tenemos que buscar otra salida. Pues si no es para arriba, es para abajo. No, seguro tiene que ser otro piso, ¿eh? Por acá, por acá. Vi otra puerta, creo yo. Aquí. Aquí no estaba, ¿eh? Aquí no he estado antes. Sí, entonces tenemos que ir para abajo. Ok. ¡Oh! Patito. Hola. Escucho las caminatas de los bichitos chiquitos, ¿eh? Escucho pasos así de peluches. Pero no veo absolutamente ninguno. Esto sí va a estar heavy, creo yo. Hola. ¿Dog Day? ¿Pero? No queda que zafarlo. No aquí. Estás en la casa de Katnapan. Su hogar. Millones de pares de ojos te miran. Observan. Aguardan. Con hambre. Solo quieren meterse debajo de tu piel. Y devorarte pedazo a pedazo. Llenar lo que está vacío en su interior. Esa cosa, Katnap. El prototipo es su dios. Y esto es lo que le hace a los herejes. Estos pequeños juguetes siguen a Katnap para evadir este destino. Y al cambio, pueden comer. Intentamos vencer el control del prototipo. Soy la última de las criaturas sonrientes. Escúchame. Tienes que salir de este lugar. Tienes que vivir. Tú y Poppy pueden arreglar esto. Acabar la locura. El terror. Oh, no. Oh, no. ¿Qué pasó? Déjame. Por favor. ¡Déjelo! ¡No! ¡Corre! ¡No! ¿A dónde me corro? Hola, 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 hola. ¿What? Venimos, juegas. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡A tú! ¡Dog Day! ¡Acuérdate de mí! ¡Wow, wow! ¡Ay, la mierda! ¿Ok? ¡Ay, desgraciado! Ok, que sea recto. Derecha. ¡Salgan! 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 ¡Me pica la nariz! ¡Oh, no! Ok. ¡Déjame! ¡Por favor! ¡Lárgate! ¡Corre! Ok, se abre. Ok, no debería gastar mis balas. ¡Ábrete! Paso de nuevo. Paso de nuevo. Bien. Y por aquí. Y seguido a la izquierda. Vamos. Vamos. Rápido, 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 rápido. Guardamos la bala. Acá creo que salió un bicho. No, más adelante, más adelante, más adelante. Verdad. Aquí salió uno, ¿no? Por este caso. No me jodas, aquí no había salida. Ok, vamos. Aquí vamos recto. Derecha. Izquierda. Recto. Giramos, giramos. Giramos, giramos. Izquierda. Recto, izquierda. Derecha. Se rompe. Eh... Ok. Uy, está cerquísima, eh. Lo digo cerquísima, eh. ¿Qué pasa si me voy por otro lado? Bueno, creo que cambie. Cambia de mano. Bien. Vamos, nice. Lo logramos, man. Pues esta parte sí estuvo compleja. Uy. Doc Day dice... ¡Atrapa! ¡Ve, ve! ¡Tan lejos como puedas! ¿Por qué te quedaste ahí? No puedes estar aquí. Debes irte. Oh. Men, tremendo remis que le están haciendo. Uy. Eh, salimos del colegio. ¡Eh! ¿Estás bien? ¿Sin dolores ni mutilaciones? ¡Ah! Me alegra mucho que estés bien. Casi mutilado. No me gustaría seguir perdiendo más amigos aquí. Sí, claro, sí, claro. Para mí que lo han matado todos así. Oye, ¿viste aquel santuario? Gatnap lo hizo para el prototipo. Verás, antes de que Gatnap se volviera Gatnap, supongo que hubo un accidente bastante serio. Casi se muere. Pero dicen que el prototipo salvó su vida, sacrificando su propia libertad en el proceso. Para Gatnap, el prototipo es un superhéroe y salvó este lugar. Entonces Gatnap lo cree un dios y mata a quien se le oponga. A nosotros también, si no nos cuidamos. ¿Ese santuario te asustó? Si pensaste que eso era aterrador, aguanta a ver la cosa de verdad. ¿Qué? Todavía hay más. De tal manera, ya nos acercamos al final. ¡Vamos! Ya te mandé una llave nueva. Mejor anda para la oficina de los consejeros. No es perfecto, pero debería tener energía suficiente. Si activas y conectas la energía de ese generador, creo que debería ser suficiente. Mantén los ojos abiertos con Gatnap. Cada sombra y luz titilante es un escondite para él. Siempre acecha a su presa primero. Te quitará todo lo que tengas para defenderte. Y cuando estés más vulnerable, te matará. Gatnap vive por la casa. Buena suerte. Hablamos luego. De la nada, un cambio de mundo, ¿no? Lo grabaron días diferentes ese audio. Ok, me dijo que acá en la oficina del conserje había algo, ¿no? De electricidad, creo yo. ¿Y dónde está eso? ¿Dónde está la electricidad? Que no la veo. Voy a bajar de nuevo a ver qué hay acá. Ah, ahora sí ya sale. Ok, ya tenemos la llave. Y ahora sí nos vamos al conserje. En teoría es el último, ¿no? Es el último mapa ahora mismo. ¡Vamos! ¡Vamos! Pues se viene. Es. Oficina. ¿Y la batería? Ah, espérate. Me pongo la máscara y abro esto. ¿Y si disparo el vidrio? Tampoco. Ok. ¿Tenía que traer una batería antes? Ah, acá está, mira. Ok. Ahora sí se viene el ore. Ok. Ok. El siguiente mensaje es para todos los empleados de Playtime Co. A las 11.01 AM, hora oriental, se presentó una criatura hostil no identificada dentro de las instalaciones. El personal debe seguir los protocolos de evacuación de emergencia inmediatamente. Abandone objetos personales. No interactúe con ningún individuo hostil. Si no encuentra una salida, refúgiese en una zona oculta. Use mantas o almohadas para cubrir su cuerpo y permanezca en silencio. No mire por ninguna ventana. No abra puertas a nadie. No haga contacto visual con... La hora de la alegría comenzó. ¿Debería ponerme una máscara? Debería llevarme esa batería también. A ver si la saco. ¿Qué pasa si la saco? Ah, ya no la puedo sacar. Buah, no se ve nada, eh. A ver, alumbramos. Pongo un foco. El verdadero uso de esta cosa es, como no tengo una linterna, lo puedo usar como foco. Vale. Vamos a verlo mejor. Joy. Ayuda. Estos son los muñequitos que no obedicieron, ¿no? A catnap. Ahora tiene más sentido, claro. Bueno. ¿Qué es eso? ¿Por qué acá hay tantas moscas? Ok. María Ascona. Poquito. ¿Qué es eso? Rarito, rarito, eh. Me pongo la máscara. What? ¿Qué pasó por ahí? ¿Es catnap? ¿Es catnap? ¿Qué pasó por ahí? ¿Qué pasó por ahí? ¿Qué pasó por ahí? Ok, bueno, tenemos esto Bueno, de momento todo está bien Corre, dice Bueno, yo voy a hacer caso a lo que me escriben en la pared ¿Quién vive acá? Eduardo Gala ¿Eduardo es Stuart? Mommy Boogie Punso Ok, pues acá no hay nada Vámonos ¿También puedo ir por allá? No parece, no, no parece Pero acá hay un buje Bueno, vámonos ¿Otra vez en las minas? Ahora me voy para arriba o para abajo Esto está apagado Ok A ver, a ver, ¿qué tenemos que hacer en este lado? Qué bonito como se ve todo, eh O sea, a mí me gusta el ambiente de mina Me recuerda a Minecraft Vamos a mirar arriba Ahí está Bueno, bueno, bueno Llegamos ¿Cómo dependo del chat? Increíble Eh, ¿para eso? No hay nada Uy, ¿esta escalera no la puedo usar? Oh, ok Uno Uh, ok ¿Y si hago esto? Y luego Esto ¿Debería soltarlo? Tal vez, ¿no? Porque no creo que me dé mucha Mucha cuerda A ver, ¿qué pasa si lo suelto? Y luego lo intento agarrar de acá Y entonces acá Salto Pues llegué acá Desde acá llegaré hasta allá Hasta allá, digo Es que no creo, eh No creo, está muy lejos, men Creo que más bien tenía que subir más, eh Acá vamos a lograr más bien Extraño De nuevo, a ver Venimos acá Venimos acá Subimos Ah, ya, 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 ya Ya sé, ya sé Estaba bien, estaba bien, estaba bien, estaba bien Estaba bien A los que no entendieron Acá hice dos de energía Dos de esto Entonces Nos vamos para acá Lo que habíamos hecho Desactivamos Activamos Activamos Venimos acá Subimos Y la cagamos No, mentira Creo que si me subo con esto Puedo llegar Ah Ah Ok Y ahora Ahí está Vamos Y esto, ¿qué hace? Ah, me abre esto Ok Nice Oficina El juego El juego como que te da Lugares de paz Como ahí de De la mina Con sonido de cascadita Todo Y ahorita me voy a poner un boss Vas a ver que me va a hacer gritar Como 20 veces Y pura mosca Hay acá, eh ¿Qué han comido? Está cerrado esto Tendremos que volver después Supongo, ¿no? La oficina de Stella Graver Stella, me suena No sé por qué ¿Dónde está? Aquí No Acá No leí lo que decía Pero era rosado Eh, mira El niño de la mirada De las millardas Ah, señor y señora Hartman Entren Por favor, tomen asiento ¿Cómo estuvo el teleférico? Fue Bueno, fue El niño se mueve así El discurso del señor Ludwig fue Bueno, estamos seguros De que son el orfanato indicado Es un lugar Mágico Me sentí como en casa Desde el momento En que entré Cuando abres esa puerta Por primera vez Ya lo sabes Nunca te irás Es como encontrar un hogar Cuando eres niño Y siempre pensar en él Cuando quieres sentirte feliz Entiendo que quieren darle a Jeremy Ese hogar Sí Y nos gustaría adoptar Ah, asombroso Serán perfectos para ¿Qué pasa? Bueno Parece que ha Ha habido complicaciones Complicaciones ¿Qué tipo de complicaciones? Ah, no lo sé El formulario dice Experimentando Están experimentando con Jeremy ¿Qué significa eso? Díganos ¿Qué significa eso? Señorita Graver Merecemos mejor explicación Que esa ¿No cree? Usted está a cargo de todo esto ¿Cómo es posible Que no lo sepa? ¿Y por qué nos estamos enterando De esto ahora? Yo no puedo Lo siento O sea Se declararon como orfanato Y daban niños experimentados Significa que hay niños Así como que Ya que han sido experimentados En la superficie Supongo Alto tributo a Jeremy Tremendo crossover Nos incluyeron en la historia Puppy Playtime Y decían que yo no iba a aparecer En este juego Nadie dijo nunca eso La verdad Debería haber una llave acá ¿No? En teoría debería haber una llave El techo Sí, hace que tenemos el meme De mirar al techo Cada rato ¿Y dónde cayó la llave? ¡Dios! Hermano Esta es una llave Hermano Parece una pieza De un destornillador Hermano Tiene el mismo tamaño Prendemos la luz Ojo Es la que pintaba ¿Te ayudas a pintar? Dame el azul Por favor A ver cómo continúa Gracias Ahora ¿Me pasas el rojo? Ok No es rojo Por favor ¿No hay? ¿Pero no se pudo acabar? Pues se acabó mi niña ¿Qué se puede decir? Me lo estás ocultando Yo lo sé ¡Dámelo! Esta era la niñita Que se peleaba por los plumones Aunque en teoría Todos los peluches Ya están muertos ¿No? En teoría Bueno, según el perro Nos dijo que él era el último Corre A ver muchachos ¿Dónde quieres que me corra? Estoy viendo para todo el lado Uy Ok, ahí no hay camino Así tanteo si es que hay algo En el fondo Mira Acá no hay nada Espérate No se puede abrir Esta es una buena forma De ver que hay en el fondo Mira Pum, pum, pum 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 Llegamos al final No viene nadie por atrás Ok, todo seguro ¿Para arriba o para abajo? Para abajo WTF Ok ¿Por qué? ¿Por qué estoy como sangrando? Debe haber humo, ¿no? Ah, seguro era el humo Sí, sí, sí Esta es la zona Ok ¿Se acuerdan que agarramos Una batería? Ajá Esa allá Esta la vamos a colocar acá Y abrimos Esto Esto no se puede Abrimos aquí Y aquí Así hacemos que se ventile todo ¿Puedo abrirme? ¿Puedo quitarme la máscara? No, no, no Ok Ok, no quitarme la máscara En ningún momento Lo malo es que la máscara Hace que se vea todo más feito, ¿no? Mantente Por aquí Ok, este tiene que ser camino Sí, porque hay sangre Tiene que ser acá Estamos en la oficina de alguien Ok Ya sé Espérate, espérate, espérate Antes de cualquier cosa Luz 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 Y luz Ok Acá había una puerta que no abrimos Bueno, no se puede Entonces Tenemos Tenemos Que traer energía aquí Piensa 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 Michu Piensa ¿Qué puede ser Que haya por esta zona Que pueda darle energía A eso? Oh Ok Otro más de estos Claramente no dan luz Entonces uno de estos Tiene que tener Esta La energía No Entonces la energía Tiene que estar por acá afuera Entonces Ah, no, espérate Aquí estaba No lo sabía desde un principio Mi gente Me estaba haciendo nomás Para ver quién estaba atento Gracias al juego Que brinda la luz ¿Eh? Porque si no ¿Dónde falta acá? Ok Se abrió esto ¿Me puedo llevar esto? No Ok Acá creo que ya Me puedo soltar esto Ok Siguiente puzzle Del día de hoy Llevamos como 40 puzzles Igual están simples Pero me gustan Están como divertidos Bien Este está activado Automáticamente Vamos a activarlo Ah, no, no se puede Ok Pues si está así Lo dejaremos así Lo que sí podemos mover Es esto ¿O no? No, no me deja Lo que sí puedo mover Es esto entonces Ok Supongo que tendremos Que dejarlo Hacer que se Que bajes A ver ¿Qué más hay por acá? Voy a dejar que apunte Para allá O por acá Ok A lo mejor puedo hacer Que apunte Espérate Ah, no Si podía sacarlo Qué bueno Ahora Ahí A ver ahora Ok Active algo La vaina es ¿Tengo que estar arriba o no? Sí, tengo que estar arriba Ok Entonces Vamos para acá Uy Esto es más complicado De lo que parece Ok Ok, ok Vamos despacio Uno Dos Tres Y de acá ¿Dónde tengo que ir? Para allá Vamos Dos baterías Necesito aquí ¿De dónde consigo eso? A ver Igual se podrá abrir esto Ah, no es necesaria La batería Ah, no, sí Olvidado Acá hay una Esta es una batería ¿No? ¿Será que esto lo tengo que reventar Contra el suelo? A ver Vente Primate Funciona Ahora La última batería No sé por dónde puede estar No la he visto en ningún momento A no ser que Tenga que regresar atrás Y agarre la batería Que estábamos usando hace rato Lo cual me parece Una buena idea Pero Recuerdo que había esto Ok Entonces tenemos que subir Dos veces Espérate Tenemos que subir Dos veces A ver Ok, vamos a dejar esto acá Vamos a traer Vamos a traer Este de aquí Ajá ¿Te imaginas que se boguee Justo aquí En esta zona? No me vuelvo loco Por favor No la mufo No la mufo A ver Ok, ok Dan un saltito ¿Se dieron cuenta? Sí, yo creo que eso Es para que no se boguee Esto ya lo voy a poner Por aquí Y este lo voy a tener Que Tirar Bien No, qué pendejo Podía haberme quedado arriba Bueno, soy un primate Hermano Soy un primate Soy un chimpancé Vente, primate Pensar mucho Pichu, contexto Porfa Te la come sin pretexto No, no, no Es que te regalas No, no Si te has regalado Y esto no se abre Ah, tengo que girar esto Entonces Ahí ya está Y esto Lo desactivo Y ahí Ahora sí What ¿Eso? De acá van a salir bichos, ¿no? ¿Me han listo? A la miércoles ¿Cuánto de cucaracha? What the fuck Ok La meta era encender el generador ¿No? ¿Y por acá? Ok Ok, me voy a tener que poner la máscara Ya veo Sigamos recto Uy, sorry Bien Sigamos avanzando Bajamos de nuevo Eso no tiene nada de buena pinta Corre, claro Todo el rato me están diciendo que córra Agárrate ¡Ah, mi mierda! Hijo de puta Pero no se vio nada, me Solo vi a un negro que me asustó Si, pla ¿Qué? Encuentra la flor Este no es el lugar del que regresaste ¿Tienes idea de lo que haces? Intento Rebastecer todo Uy, este es el uno, ¿no? ¿Me puedo mover? Ah, está como que cuestionándonos ¿Qué hicimos en el uno? ¿Sabes lo que pasó aquí? Ok Eran niños Eso fue lo que pasó, ¿no? ¿Niños que murieron en esta zona? ¿Otro niño? Ahí está Mira, ya me puedo mover Estudiantes de primaria Pero qué clase tan desordenada, ¿no? Y lo pintaban como una guardería Es porque tiene que acabar Ah, los muñecos todos eran niños Los sabía, men Los convertía en muñecos Les quitaba las almas Y les convertía en muñecos de alguna u otra forma Ese era el mundo que quería él No sabe siquiera Que es real Aquí hay un señor, ¿eh? Aquí eran los que adoptaban niños Pero eso sí, no entiendo ¿Por qué querían adoptar niños? ¡Huggy! El Huggy Wuggy Él es real No ¿No? No lo haces Ah No sabía ¿Me voy a correr? ¿Me puedo mover? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué es esta cosa? ¿Qué? ¿Qué? ¡Holi! ¡Holi, oli! ¡Hala mierda! Bueno, si me lo piden amablemente Me voy Eh, ya Me voy Bueno, pues yo quería cumplir mi sueño De ser dueño de una guardería Pero al final No se va a poder hacer Yo que quería hacer el Próximo director De un futuro Muy bonito ¿Por acá? Acá es para irme Y acá es para entrar Me están dando a escoger, gente Me están dando a escoger ¿Me puedo bien ir? ¿O me puedo bien quedar? No, me voy Adiós Jódanse todos No, mentira Creo que si o si me tengo que ir Es parte del oro Ya no tengo la máscara ¿Y si era para escoger? Regreso y ya está ¡Holi, oli! Dejado Algo salió mal Toma el cable de la oficina del consejero Y conéctalo bajo la estatua Necesitamos el 100% Buena suerte Y no me dijo nada más, ¿sabes? No, de que te agarró el este Nada ¿Oli? Joder, yo me voy Chao ¿Dónde está mi tren? Me llevó el tren Oli de miércoles Yo sabía que eso era malo Yo sabía que Oli era malo No, mentira No sé qué ha pasado Dijo que vaya Al conserje Y le agarre la La conexión ¿Qué dijo? Me distraje por un segundo Creo que ahí Tengo que agarrar esta energía Ok Este es el cable del conserje Nos vamos por aquí No, creo que para el otro lado Y lo conectamos Vamos Nos falta solamente uno La casa de los juegos Lo que se viene No están preparados No están preparados Este es el lugar El lugar maldito Acá Se vienen los gritos ¿Cerré la puerta? Sí ¿Cómo abro esto? Ah, la puerta es de mentira Ok ¿What? ¿No se supone que tenía que venir acá? Nice ¿Esto también lo conecto? Ok Ahí lo llevo Oye, todo esto Catnum no estaría viéndome Después él es modo espectador ¿No? Él creo que lo ve todo No, para el otro lado Siempre me confundo Ahora sí Ok Oli, oli ¿Cómo se ponía eso de aquí, man? What the fuck ¿A dónde lo tenía que llevar? Hermano, siempre me distraigo por huevadas Y al final me termino diciendo ¿Dónde tengo que llevar una cosa y la otra? Tengo que ir a donde subimos con Pupi, ¿no? Wow, ¿y eso dónde era? No La puerta junto al teleférico Eh, Ale me dice dónde está el teleférico No veo nada, ve ¿A dónde es? ¿Acá abajo? ¿En la entrada? ¿En el playhouse? ¿En la escuela? ¿Home suite home? ¿Toy story? ¿Comcelor? Ese es el teleférico ¿Ahí? Creo que es ahí, eh Por algo está abierto Antes estaba cerrado, creo, ¿no? Y es como ¡Claro! Ya me acordé ¿Dónde el principio? ¿Dónde el gas? Claro, ¿dónde el gas? Me hubiesen dicho ¿Dónde el principio? Ahí lo entendía más ¿Dónde el gas? Es que, claro Yo me imagino el gas Era Dónde hemos estado Justo ahora Porque, claro Como era gas Y yo dije ¿Otra vez ahí? No, no me pinta Bien Uy Es como amanaso en el ano No tengo más cara ¿Qué hago? ¿Qué hago, Diosito? ¿Me viene el chamuco? Tranquilos, muchachos Yo lo controlo Toma Pedrito Soy Pedrito Soy Pedrito Te electrocuto Hijo de puta Déjame Toma No me deja ponerla No la pongo Gente ¿Qué hacemos? ¿Nos enfrentamos a este Nahual o qué le hago? Nos tenemos que enfrentar Al Nahual Y de esa forma Podremos salir de aquí Es la puerta Junto al teleférico En el que llegaste Ah, ¿ves? Oli te lo dice Grande Oli Perdóname a mí Por tener una déficit de atención Tremenda Yo se lo dije al principio del director Cuando éramos solamente Cinco viewers Y diez chatters Ustedes no están presenciando Un gameplay común y corriente Están presenciando Ahora es estúpido Hoy día van a tener Van a ser concienciados De alguien que tiene una mente Muy Muy tonta Y efectivamente Supongo que tengo que tocar eso Eso es lo que yo sospecho Lo toco Lo toco Lo toco Lo toco Lo toco Lo tocamos Lo tocamos Y aguantamos Lo tocamos Y aguantamos Lo tocamos Y aguantamos Lo toco de nuevo Uy Miércoles No sé qué estoy haciendo Lo puqué Ay mierda Ya no ¿Qué hago? 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 Tengo que entrar ahí Ok Ok Que se electrocute Pedrito Un rato ahí Bien Déjame entrar A tu vida Y a tu corazón Adiós perro Eso meng Por eso Guarden a su nahual Ay Qué sensual Toma ¿No le puedo dar pausa? Ya no me ve No sabe que estoy aquí Le gané Bien Checkpoint Espero que son checkpoints ¿Eh? ¿Cómo que está bajando? Ah Sentí que estaba bajando Ah verdad Ya no tengo el gas Uy Me va a joder el cerebro Este tipo ¿Eh? Ok Tenemos unas cosas Que tenemos que agarrar Supongo que las tendremos Que poner aquí ¿No? Bueno Ok Tenemos que meterle Full electricidad A esta vaina Un día más Mi gente De esta vaina Tanto Ambos lados De la sala Como al frente Y atrás Deberían Haber pequeñas Alcobas Con terminales Listas para encender Míralo por tu cuenta O sea Tengo que Primero creo que Tengo que Poner las energías Por aquí Por ejemplo Bueno no sé A ver aquí Por ejemplo ¿Para qué es? Yo paso por ahí Me muero ¿Es para sellar? Bueno acá me deja entrar A ver Es solo verde ¿No? Agarro esto Le pongo esto Agarro esto Le pongo el otro Eh no sé Que acabo de hacer Pero bueno Acabo de hacer algo Ahora Después de haber hecho esto Ok Le activé esto Eso significa Que ahora puedo quitar este Creo Eh No sé A ver Ahí No me jodas ¿Otra vez? Espeso Uy Escucho doble paso Eh No sé por dónde viene Ahí está Ahí Remining Remining 160 No 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 entiendo No entiendo Pedrito Por favor Pedrito Callame ¿Qué le hago? Toma Me escondo Tienen por todos lados Men What the fuck Ok Ok Creo que tengo que agarrar esta vaina Mierda Mierda Agárralo Boom Ok Lo exterminamos Creo que lo extermina Eh Dios Ok Tengo que agarrar No La otra mano La otra mano La mano Ok A ver No termino de entender Esto Ok 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 Importante Esto lo puedo sacar Pero No se debe quitar por nada Esto creo yo Porque esto activa esto Katna se aproxima Alístate Véste Entonces Yo quiero abrir esta puerta Para así Poder tener ese otro Pero No me deja El juego No lo sé por qué Ah no Espérate Olvídalo El juego sí me deja Ahora Este aquí Lo puedo colocar Por acá Y esto Está Ya Protegido ¿No? Supongo Y esto de acá Lo puedo poner acá Bueno todavía Porque tengo que hacer esto Lo agarro es No Ok Con Con las Con las tecritas Es mucho más fácil Pasar esto De manos Cambiar de manos Es mucho más fácil Con las tecritas Me quería decir Ok Ahora hemos activado Una vaina Que es esto Y eso Deja poner esto Lo cual Activa toda la vaina Y tengo que quedarme Yo creo que lo que tengo que hacer Es agarrar esa energía Y ponerla ahí Pero no sé cómo los espanto Ven Cómo espanto a ese de ahí Por ejemplo ¿Qué le hago? ¿Me escondo o qué? Me escondo a la mierda Chao Aquí no me matan ¿Qué hice? Por favor Insertar batería Necesito otra batería ahí Aquí no me matan Aquí estoy bien No va a treparse ¡Hijo de puta! ¡Oh! ¡Qué susto! ¡What the fuck me! Nunca dije que había que detenerse ¡Levántate! Está bien Está bien Entendido Pero calma tu Tascuache Bien Entonces voy a tener que ir Intercambiando estas vainas Supongo Espérate Espérate Quiero ver qué hace esto A ver Psss Ni idea Hay instrucciones Michu Ahí apagué algo importante Creo, ¿no? Mira, allá arriba hay algo ¿Qué es eso? No puedo jalar eso Mira En la sala Aún debería tener baterías Úsalas para alimentar Lo que necesite la sala Tus balizas Pueden revelar Que es real Y que no Tendrás que usarlas Contra él Mis balizas O sea, esto Debería haber Una terminal verde De energía En la sala Justo atrás Y a la izquierda De ti Ok Puedes usar la batería Para encenderla Míralo por tu cuenta Ok Tengo una batería acá La otra Ya la agarramos Voy a ponerla Por acá Debería haber Una terminal verde De energía En la sala Justo atrás De ti Estos son Terminales Este es de energía Puedes usar Una batería Para encenderla Míralo por tu cuenta ¿Por qué dice Míralo por tu cuenta? O sea, que busque una batería Por acá no me puedo meter Claramente, ¿no? Me muero ¿Puedo ir a explorar? Puedo explorar, gente No sé Que si pasaba por acá Me moría Pero acá no hay nada, ¿no? No debería estar Explorando igual Porque lo importante Es el centro Mira VHS Parece full radio Ok, no hay nada Importante por otro lado Por si alguien Tenía la duda Lo único que tenemos Que hacer Es Pues Agarrar cualquier vaina Esto es para activar esto Boom Entonces detecta Qué es real Y qué no dice Y acá igual Supongo que acá No pueden pasar Los bichos Pues lo que haga falta Hermano Creo que la voy a activar Ya de una vez Uno Dos Y con esto le damos energía Creo que algo Ah, y con eso bota humo acá ¿Y cómo boto humo acá? Que creo que también es importante Mira, con esto Va Ahora lo tengo Ahora lo tengo Ahora lo tengo Ya entendí, ya entendí Yo tenía muchas dudas De cómo era para activar estos humos Ok Dos Salto Uno Cambio Y activo Ok, con este jalo Va, va, va Lo tengo, lo tengo, lo tengo Y en algún momento Tendré que sacrificar Una cosa Para ponerlo aquí Iremos viendo Va Comenzamos Me dijo Que use esto Para detectar Cuál es el falso Espérate Vamos a caldar este Para poder ver Ese es falso Ese es real Entonces Supongo que solo habrá uno real Por acá no viene nadie Vamos a cambiar Tiene que atacarse con eso, ¿no? En teoría Supongo que hará un sonido Ok Insertar batería Vamos a poner Esta batería Bien ¿Cuánto tipo va a estar ahí? Pero bájate Es irreal Quieto, 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 quieto Quieto, caballo Quieto Quieto Ososo Ok, todo bien ¿Esa vaina para qué era? Ya me olvidé Y todo bien por acá Todo bien por acá Uf Uy Uy No me jodas Ahorita no, ahorita no, perro, ¿eh? Voy a cambiar esto No A la uno De nuevo para abajo De nuevo para abajo ¡Parte mierda! ¡Sala! Todo bien, todo bien Todo bien Ningún Nahual se va a acercar a este Ok Estamos bien, estamos bien, estamos bien Nahual que venga Nahual que lo reviento Un minuto Esto se va a poner Ok, esto es real Esto es real, Pedrito No, no me jodas No me jodas, no me jodas No me jodas Ah, ah, ah Pero no me jodas No salto bien No me jodas Ah, madre, men Por ver la energía Pero, what the fuck No pasó ni No pasaron ni Ni cinco segundos, creo yo Ok Este sí es un poco difícil, ¿eh? No me jodas Ya me jodas Ya me la Ya la cagué Ya la cagué Ya la cagué Es que cuando salen adelante Son lo más difícil Que pueda haber, men Me gusta Me gusta la dificultad de este juego Ok, creo que Lo mismo Voy a poner acá Eh, a ver De hecho prefiero que De momento A la primera Y a la segunda Salgan acá Porque creo que al final Pueden salir de los costados Eso me convendría, creo Creo que pongo unas cuantas baterías Y se activa eso No sé, a ver No sé cómo se activa eso De la nada Porque mira Intento ponerlo ahorita Y no me deja Entonces creo que tengo que Intentar mover cosas acá Tipo esto Intentar hacer acciones Y ahora creo ¿Ven? Se activa Es medio raro Medio raro Eh, vamos a quitar esto Ya está Vamos a ponerlo Ok Ok, comenzamos Por favor Sálgame adelante Ahora Sálgame adelante De un principio Tengo la teoría esa ¿Ven? ¿Conviene? Es que el tiempo De espera Es muy lento Claro Es que al principio También viene más lento Al principio Se demoran un montón En venir Ok Ok ¿Ese es real? Oye El juego creo que me está Escuchando ¿Eh? Bien No Te apunté mal Apúntele bien Oiga Arriba El de arriba Me conviene un montón Hermano El de arriba Me sirve demasiado Ojalá los últimos Fueran el de arriba Porque así Estaría re tranquilito Todo el rato Pero supongo Que es aleatorio Necesito mucha suerte No es falso Cuidado De caer mal Me sirve Me sirve Me sirve Falso Real El juego me está Escuchando Pero realmente Escuchando Acá me va a pedir Seguro ahora Ok A los 90 segundos Me pide Ok Cuando llegue a 60 Me va a pedir de nuevo Supongo Hay que estar atentos Al 60 Le doy esto De la luz Creo que va a venir Por arriba ahora Crucen los dedos Porque venga arriba Ahora Crucen los dedos Muchachos Ok Viene por la de acá No problema No No La cagué Ya está Me morí Me morí Estoy muerto No Cuatro segundos Voy a quitar este No pide Lo que no pida Tranquilo Ok Ok No ¿Qué hago? Por favor No sé cuál es la diferencia De la luz No sé si tal vez No me hagan ver Dónde está viniendo Me asusta Me asusta no saber Cuál es la diferencia Con la luz O sin la luz Por favor Que vengan de arriba Por favor Gente Crucen los dedos Que vengan de arriba Veinticinco segundos No veo ninguno What the fuck Nueve Le doy Le doy Le doy Toma No me electrocutaste Pedrito Me electrocutaste Dios Ala y eso Ese era su dios ¿No? El que lo salvó Lo volvió a salvar Mira ¿Qué es eso de atrás Que sale de él? Es eso Libre Como Yo soy libre ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué? Ahora ¿Y entonces? ¿Se desvanece todo a negro? ¿Sucede algo? ¿Nos vamos de las instalaciones? Tiene que ser eso ¿No? Nos tenemos que ir Me voy a robar una batería Ahí está Al recuerdo Adiós gente Cuídense Cuídense Les deseo Muy buena suerte En su vida Pues yo Me voy ¿Eh? ¿La batería? Me robaron la batería Gente Botón del ascensor Es que está oscurísimo No lo veía Me había asustado Yo dije No Se fugió Dios mío Háganlo radioactivo Ven Que brilla esta vaina Como es mi gente Oye A todo esto Acá nunca pude poner Lo que faltó ¿No? Nunca pude ver Esa parte del lore Lo tendré que ver en YouTube Sin energía Ah verdad Que lo puedo conectar Ahora Ven para acá Ahora sí Prendido Bombeando Bombeando Eso Ojo Esta que vive Y vive Prendieron la luz Y eso Reiniciar ¿Cómo? Creo que Lo logramos ¿No? Ok Está pasando ¿What? ¿Qué pasó? ¿Eso estaba ahí? Creo que tengo que irme ahí Creo que esta zona No ha venido antes O sea Si ha venido Se habrá abierto ¿Dónde está ¿Dónde está la enana? Pero si vamos a seguir adelante Ahora me va a decir Salió ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Y por qué? ¿Aquí? ¡Ah! ¡Ay! Esta es tu respuesta Desgracia Me llamamos La hora de la alegría Happy hour De gracia Yo decía ¿Dónde estaba ese cassette? Lo tenías todo este tiempo tú A ver Por fin puedo ver mi novela ¿Eh? ¡Hala! Era un animatrónico muñeco Que de la nada Comenzó a atacar gente Mami también ¡Hala! Esos son humanos Esos serán los científicos ¡Hala! Miércoles ¿Cuánta gente murió? ¿What the fuck? ¿No era solamente un niño? Se acabó mi novela Mi modo Toma en el ojo Recuerdo haber escuchado Cada momento Duró tanto tiempo Tan agonizantemente largo Se escondían Corrían De todo para vivir Recuerdo sus gritos ¿Qué está pasando? ¿Por qué pasa esto? Recuerdo mi mano ¿Qué son esas cosas? Una masacre sin sentido Eso fue realmente Mataron a todos Los culpables Los inocentes Daba igual Todas esas muertes No arreglaron nada Y luego Cuando todo terminó Se llevaron Se llevaron los cadáveres A un lugar Donde no serían encontrados Y ellos Devoraron los cuervos Para poder vivir El prototipo debe morir Por esto Por todo El prototipo es el El de la mano ¿No? ¿Qué va a pasar ahorita? Cuando lleguemos Al fondo Lo mandaremos De regreso Agárrate fuerte ¿Ok? Tú primero ¿Ella dónde va? Creo que tengo que subir yo A ver por acá Muy bien Cuando lleguemos Al suelo Debemos tener cuidado Hay una cosa ¿Qué? ¿Qué está haciendo? Esto no es No, no No Lo capturé Solo espera Vamos, vamos Más rápido No jodas Yo te salvo Dame la mano La chico palaro Bueno gente Pues ese ha sido Ubi Playtime Capítulo número 3 A mí me ha encantado La verdad Está bastante divertido Me ha sido divertido Tuvo sus momentos De De bastante susto Que sí Me jodieron bastante Lalo Y Pues a mí me ha divertido Espero que la hayan disfrutado Conmigo esta historia Descanse en paz Kisi Gracias a todos por ver Igualmente a los que ven en YouTube Tengan bonita noche gente Los quiero un montón ¡Suscríbete! 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 Gracias.